Este contenido es un extracto de uno de nuestros directos en la plataforma de Twitch. Si quieres más vídeos y horas de contenido exclusivo, no olvides pasarte y seguirnos por nuestro canal. Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías? Pues nada, ya lo vi el otro día, que ahí vamos a hacer un programa un poco pro-sober, un especial juntando mundos que están relacionados, pero desde luego no son lo mismo. Y nada, pues para ello me busqué una excusa, una excusa cualquiera, para poder traer a este señor de aquí, que es Marc, de todo RPG, que tiene un canal, un podcast, dedicado al mundo de los RPG. Bienvenido al programa y espero que te lo pases bien, que te dé por repetir y que aprendas de cómic y nosotros de videojuegos. Bueno, pues muy buenas a todos. Muchas gracias, Germán, por invitarme, tío, porque yo, aparte, ya lo hemos comentado entre bambalinas, que yo soy un auténtico profano, pero a lo bestia, del cómic especialmente americano. Yo lo máximo que conozco de cómic americano es lo que he visto en las películas de Marvel, así que algunos se pueden ya tirar por la ventana directamente. Pero bueno, sí, espero aprender aquí un poquito y nada, que os guste la chatita que tenemos aquí preparada, que bueno, que es verdad lo que tú decías, son los mundos que van de la mano, porque bueno, el cómic y los videojuegos, pues al final son parte de la vida y de la juventud y de la infancia de muchos de nosotros y que lo mantenemos aquí en nuestro día a día, algunos con más o menos énfasis, pero todos estamos aquí por pasión, ¿no? Sí, yo de hecho te lo comentaba antes, ¿no? Antes de empezar el directo, que siempre que podía, ¿no? Me metí alguna perlita de los juegos que fue de estos, ¿no? De los RPG, que son el género que nos gusta a nosotros especialmente. De hecho, el último que traje fue el Chrono Cross, el anterior no me acuerdo cuál fue, pero vaya, siempre intento meter algo de esto. Y yo creo que eso, que a la gente que ve a Mundo Skull hay más gamers, menos gamers, ¿no? La palabra un poco, bueno, pero todo el mundo que le gustan los cómics tiene ese espíritu friki y al final algún videojuego ha tenido que jugar por nadie, ¿no? Seguro. Ya sea, bueno, que estamos aquí nombrando de RPG, que es lo de lo que más vamos a hablar, pero he intentado meter un poco de todo, ¿vale? Que haya variedad. Pero sí que es verdad que en eso se concentra mucho lo que hemos dicho, ¿no? Bueno, de lo que va el programa, que son los autores de manga, ¿no? Especialmente, que se dedican al diseño de personajes, diseño artístico de estos videojuegos. Y bueno, y nosotros estamos aquí hablando de RPG, pero igual hay gente que no sabe lo que es un RPG, ¿no? O sea, te atrevería a dar una definición de cómo va a ser. Bueno, podemos hacer un simposio aquí de dos semanas y yo creo que no llegaríamos a un acuerdo porque incluso entre la gente más fanática del género hay discusión. Pero vaya, lo podemos resumir en juego de rol. Un juego de rol, como sabéis todos, pues es un título que normalmente te sitúa en entornos de fantasía, ya sea medieval, steampunk, de todo tipo, ¿vale? Porque al final puedes hacer un juego de rol de algo tan sencillo como la vida misma. Pero normalmente están situados en estos entornos de fantasía, que es un poco el nexo común. Y bueno, pues se suele tener unas mecánicas que permiten la creación de un personaje, subidas de niveles, elección de clase que te permite ser desde un guerrero, un curandero, un sanador, un hechicero, etcétera, etcétera. Ese sería el concepto básico. Lo que pasa es que luego, con el tiempo, digamos que hay gente, como es mi caso, que separamos, ¿no? Separamos un poco lo que es el juego de rol hecho en Occidente, ¿no? Una temática pues más medieval, normalmente, una temática incluso más adulta, más seria, con una narrativa más profunda. Lo separamos un poco de lo que es el juego de rol más oriental, ¿no? El juego de rol, sobre todo, nacido en Japón, que es donde pegó el pelotazo fuerte. Y a pesar de que son dos mundos que van de la mano, sí que tienen las suficientes diferencias como para poder separar un poco más. Entonces, en mi caso, mi contenido normalmente se basa en el JRPG, es decir, en el Japanese Role Playing Game, que son estos juegos de rol japoneses que, para los que no suene mucho, pues tenéis casos muy famosos como Final Fantasy, alguno también muy conocido como Dragon Quest, los recientes Xenoblade, por ejemplo, por poner unos ejemplos concretos. Pero vaya, que es una etiqueta, ¿vale? O sea, lo de RPG al final, como todo, es una etiqueta que nos permite, pues, hablar de un tema o centrar un poco el foco cuando el consumidor va a coger un producto. Pero vaya, que es muy amplio, ¿eh? Podríamos estar aquí discutiendo durante horas. El resumen es si cuando pega sale un numerito es que probablemente sea un RPG, ¿no? O sea, probablemente. Aunque no sirve, pero sí. Claro, o al menos tiene elementos, ¿no? Ese rollo de mejorar tu personaje, ¿no? De que tenga ciertas estadísticas, que uno sirva mejor para una cosa, que otro sirva para otra. Eso sí que está bastante ligado. A ver si va llegando la gente y saludando, cabrones. Está por aquí Vicente Cárcel, como siempre, el primero. Y, nada, Marc ha nombrado nombres tochísimos, ¿no? Final Fantasy y Dragon Quest. Son juegos que van a salir aquí, que vamos a comentar. Porque tienen autores relacionados con estos de los cómics. Trabajando en ellos, ¿no? Y, pues eso, por comentar un poco los grandes pilares del género, ¿no? Yo creo que no nos hemos dejado ninguno fuera. Mira, ha llegado... Mira, ¿qué te he dicho? Que los primeros comentarios van a ser de la estantería. Pone Sergio, coño, estanterías con espacio. Qué envidia. Mira, justo lo estábamos hablando. Es que he dicho, te lo van a decir. Seguro que va, seguro que va. Bueno, decir que el tema este de las estanterías es porque me acabo de mudar hace unos pocos meses y aún tengo en el otro piso donde estaba la mitad de la colección. Con lo cual, todo esto que veis aquí son estanterías que están pendientes de colocar y aún estoy estrujándome la cabeza y la neurona para ver cómo coloco todo lo que tengo. Así que, amigos, estanterías con espacio temporal, porque esto va a desaparecer más pronto que tarde. Vamos a abrir un poco con eso, mientras va llegando más gente. Lo que hemos dicho antes de puntos en común de los videojuegos y el mundo del cómic. Y uno de ellos es precisamente el coleccionismo. Nosotros hicimos hace poco el especial este que estuvimos ahí discutiendo de mil cosas sobre el coleccionismo, sobre qué consiste el juego, bien coleccionado o lees. Y en los videojuegos pasa una cosa un poco parecida. Yo creo que a diferencia de los cómics que están transicionando al digital, los videojuegos ya están instaurados en el digital y lo raro es ya casi el físico. Y tú, en cambio, te has mantenido ahí comprando ediciones en físico. Tienes una colección de putísima madre. O sea, ¿cómo ves tú el coleccionismo de videojuegos con respecto a... Pues a ver, también en versión reducida. Al final es un tema, yo creo, de que es una opción de consumo que llevamos teniendo durante tantos años que para algunos lo vemos casi asociado con lo que es nuestra experiencia con los videojuegos. O sea, es algo extraño porque sí que es verdad que de un tiempo a esta parte lo que es el objeto en sí ha ido menguando, ha ido perdiendo prestaciones. Antes un videojuego venía con un manual de instrucciones, con joyitos publicitarios, venía con algo mucho más cargado lo que es el objeto. Y hoy en día muchas veces tienes una caja con un disco o con un cartucho y eso es todo. O con un código. O con un código, ¿no? Ese es el caso ya, que por cierto, yo a mí me colaron uno de estos, lo tengo para ahí. Pero bueno, yo creo que es una cosa que por costumbre también y porque muchos nos hemos criado en una época en la que no teníamos tanta información como tenemos hoy en día. Tú hoy en día, pues con un ordenador puedes acceder a todo el contenido que quieras. En esa época tú no tenías ese acceso. Yo soy del año 88 y me he criado con revistas de videojuegos, que era mi principal fuente de información, que las releías una y otra vez. Y después los manuales de instrucciones, que era la otra fuente de información. Entonces para ti el objeto como tal era ya parte de la experiencia del videojuego, ¿no? Antes de jugar, que esto es algo que comentaremos luego cuando nombremos a alguno de los grandes artistas que has recopilado en esta presentación para un poco ir guiando la conversación. Pero vaya, todos los que hayáis crecido en esa época sabéis que muchas veces comprábamos los juegos por la portada, ¿no? Por las imágenes que nos venían en ese arte promocional. Y yo creo que por eso también muchos de nosotros nos cuesta hacer el salto y decir basta de juegos físicos, a pesar de que, como digo, el físico está denostado en comparación con lo que era hace unos años. Sí, no, de hecho las tierras están desapareciendo, ¿no? Son un poco como los lince ibérico. Sí, van perdiéndose, pero claro, es que es un modelo que se le da un replanteamiento y se le mete merchandising y cosas por el estilo. O es complicado. Sí, ha llegado aquí adelante M. Muy buena actividad. A mí lo de los folletos es que me acuerdo de eso, de comprarme los juegos y del camino a casa y de ir leyéndomelo en el coche en plan de, guau, chaval, esto va a, me voy a gozar que flipas, ¿no? En plan, viendo las imágenes, viendo tutoriales, ¿no? También estaban ahí incluidos muchas veces. Tenía eso, lo que tú dices, un valor como objeto bastante superior al que hay ahora. Pero bueno, también tiene sus ventajas el tenerlo en físico ahora, que lo puedo jugar cuando te dé la gana. No dependes de internet. Si algún día hay el apagón este que dicen los conspiranoicos, puedes jugar a tu juego que te dé la gana. O sea que tiene sus ventajas, ¿no? El tema es si somos consumidores por pasión, por autoengaño o por qué. Porque al final es lo que tú dices. O sea, hoy en día, yo muchas veces lo he pensado. Digo, tío, mira, cojo todo esto, lo vendo todo, a tomar por el culo con mi ordenador. Voy sobrado para jugar a todo lo que necesito casi o con alguna consola para ir haciendo también. Pero vaya, todo lo que tengo aquí es por muchas cosas, ¿no? Es por un montón de motivos por los cuales acabas haciendo esto. Y hay un punto también de que hay algo que nunca se reconoce, pero que es así. De cierta vanidad, ¿no? De decir, hostia, mira lo que tengo, ¿no? Qué pasada. La burraca, ¿no? Con la tosa brillante. Exacto. Y eso quien no quiera reconocerlo, pues vale. Pero yo te lo digo así, o sea, a mí me hace ilusión cuando recibo un juego, especialmente si es un juego más raro, un juego más buscado, un juego menos tal, y lo pongo y digo, mira, mira lo que hay aquí. O sea, y ya forma parte de mi experiencia. Con lo cual, hay una serie de elementos allí extraños que dan para mucho estudio, supongo, para la gente que sea un poco más académica. Pero que ya te digo que yo principalmente lo hago por un factor, tanto de fetichismo en cuanto al objeto, como también porque es algo que yo tengo asociado a mi experiencia como jugador. O sea, para mí mi experiencia como jugador va ligada a coger el juego de la estantería, a buscar ese juego, a comprar ese juego. A soplar, ¿no? A soplar. A soplar, que va como el culo, porque lo llenas de babas y luego aún va peor. O sea, es una cosa, pero bueno, sí, es un tema muy interesante el coleccionismo, porque además hay muchos niveles de coleccionismo. Yo me considero una persona que a pesar de que tengo una gran colección, yo no me considero como tal un coleccionista, porque hay mucho, o sea, hay una serie de cosas que yo no comparto, como por ejemplo el hecho de que los juegos para muchos tienen que ser para España, ¿no? Tienen que haber salido en tu mercado y tienen que estar en tu idioma, a pesar de que estamos hablando de, como digo, que muchos juegos de estos. Tengo aquí el Taste of Zestiria, que es uno de los juegos que podemos hablar después. Esto indica que es un juego alemán. Entonces, este juego está vacío. Tú abres este juego, lo único que hay es un disco. Pues para mucha gente el hecho de que esto por aquí detrás no esté en español, esto, ¿eh? Esto es todo, ya hace que el juego vaya la mitad o menos. Entonces, hay una serie de cosas que yo no comparto. Y entonces, para mí es un coleccionismo en base a años de comprar cosas, de acumular, pero no tanto por el hecho de buscar una edición en concreto que quiera. O sea, en algunos casos sí, pero en muchos casos no. Es más, una cosa de ir comprando y que vas acumulando. Llevan aquí Prozair y José LZQ. Saludo a José y a Prozair, que son dos grandes de la comunidad de todo RPG. Gracias por pasar, chicos. José es su primer comentario, pero Prozair no. O sea, que Prozair sí que nos conocía. Que de hecho me ha hecho ilusión, ¿no? Porque comentándolo en tu Discord, que íbamos a hacer programa, ha hablado uno diciendo que era oyente nuestro, ¿no? Y me ha comentado también que hay incluso autores de cómica ahí en tu Discord, que no revelaré el nombre por... Bueno, está ahí en Discord, ¿no? Pero yo que sé, que mola, ¿no? Que haya tantos autores que le mola. O sea, aparte de ese, por ejemplo, me viene a la mente Emma Ríos, que no sé si la conoce. No, no la conozco. Pues en su Twitter y en su Instagram sube muchas ilustraciones de Final Fantasy, ¿no? Con un estilo súper Josita Kamano, que hablaremos de él después. Pero sí que hay bastante autor friki, por lo que tengo entendido, ¿eh? Bueno, es que al final lo que tú decías, yo creo que hay un nexo de unión de distintas comunidades y hay mucha gente, pues eso, que cruzan mundos, ¿no? O sea, yo por ejemplo, pues a mí no solo me gustan los videojuegos, a mí también me gustan mucho el tema de, yo no sé, de Warhammer 40.000, de, yo no sé, de Tolkien, ¿no? Son mundos que el que ha estado en ese ambiente, pues al final creas que no, pues de algún lado vas pillando. Y claro, el Discord lo bueno que tiene es eso, ¿no? Que conecta mucha gente que de otra manera, pues no. Yo siempre lo digo, que lo guapo que tiene todo RPG es que nace como un proyecto de podcast, una cosa muy sencilla, de un domingo de locura. De decir, venga, voy a hacer un podcast. Y lo guapo del tema es que se está quedando una comunidad muy chula. O sea, para mí eso es lo que pongo más en valor. Sí, no, en nuestro Discord también lo disfruto mucho. De hecho, acaba de llegar Brick Power y D.P.Lock, ahora leeré el comentario, que Brick es de los más activos en nuestro Discord y eso se ha creado ahí una piña bastante guay. Y en tu Discord lo mismo, ¿no? Sobre todo ahora en el apartado de Xenoblade, que es lo que estoy jugando yo, ¿no? Estamos todos ahí como locos comentando, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace el otro? ¿Qué guapo? No sé qué. La verdad es que ahí hay una comunidad muy chula. Voy a leer los comentarios de esto. Ponía D.P.Lock y tenías algún truquillo clave pista en esos manuales. Pero lo que me molaba era el arte. Sobre todo si venía en perfecto japonés, que no me enteraba de Nenai. Era más original, ¿no? Esas ediciones de Famicom y de Super Famicom. A todo color, los manuales a todo color. Pero es que eso es una pasada. Y el hecho de tener algunos de estos juegos, yo, por desgracia, no tengo tantos de esa época. Porque yo empecé con Mega Drive. Fue la consola en la que yo realmente empecé a jugar a videojuegos. Tuve la Master System, pero muy poco. Y claro, siendo jugador de Mega Drive, hoy en día tengo una bonita colección de Mega Drive. Pero de Super Nintendo tengo muy poco. Y es una pena porque muchos de los grandes trabajos de arte que se hacían en esa época iban destinados a 16 bits de Nintendo. Que era una pasada. O sea, tengo algunos juegos de Super Famicom. Por ahí tengo el Secret of Mana, que luego sí, eso podemos sacar. Pero vaya, es una auténtica barbaridad. Es, yo creo, además, el momento en el que se profesionaliza todo mucho más. Porque la época de los 8 bits es una época en la que aún falta que la gente, incluso las propias compañías de los pequeños estudios que había en ese momento, se profesionalizaran e invertiesen en diseño de personajes, en diseño en general, ¿no? Excepto, lógicamente, en Japón, que después hablaremos un poco. Pone José, dato random ni yéndonos al cine. La actriz Natalia de Molina también es super fan de los RPG. Decía que se ponía de Nick Daga cuando era una cría por el Final Fantasy IX. Que se vaya un día a tu programa. Ojalá. Hablando de puntos en común, ¿no? Otra cosa que me surgió a mí el otro día, pensando, ¿no? Que es el tema, precisamente, muy de JRPG, ¿no? Y sobre todo de los shonen, que es el tema de subir de nivel, ¿no? Por ejemplo, Dragon Ball. Estaba Goku, luego estaba Goku, Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, Super Saiyan 4. Ahora ahí Super Saiyan me he perdido ya, porque ya no tengo ni idea. Yo estoy igual. Dragon Ball ya le perdí. Pero yo creo que eso viene, precisamente, de los videojuegos, ¿no? De poner, de alguna manera, en un valor numérico, tu poder. Yo creo que eso viene 100% de, pues, de eso, de los RPG, del daño en Dragon, ¿no? Si nos remontamos más todavía. Pero viene de eso. Y más teniendo en cuenta que Toriyama ha trabajado donde ha trabajado, yo lo tengo clarísimo a él. Claro, el tema está en que en los años 80 se produce, como muy bien has dicho, dos fenómenos que son brutales, que son el de Dungeons & Dragons, por un lado, que explota, sobre todo, en Estados Unidos, pero también en lugares como Japón. Hubo su comunidad. Y, claro, esa comunidad también descubrió ordenadores como el Apple II, donde se estaban realizando juegos como Wizardry, como Ultima, que son los abuelos del género del RPG. Y de esa fusión de conceptos, ¿no? De esa idiosincrasia japonesa, de cómo ellos imaginaban todo ese mundo de dragones y mazmorras, sumado a esa propuesta llevada al papel, ¿no? Al rol y tal. Pues de ahí viene toda esta historia de ir progresando poco a poco. Y, claro, el tema de los shonen, como tú has dicho, es el reflejo más claro de que estas movidas a los japoneses les encantan. Porque es que es una cosa que es flipante, porque lo ves en un montón de obras, ¿no? El hecho de empezar siendo un random masilla y acabar siendo un tío que puede matar a dioses. Pues esa idea está muy allí, ¿no? Está muy allí. Y de coger al propio... Tiene mucho de Dungeons & Dragons, ¿no? De cogerte y meterte en un mundo en el que poco a poco puedes ir progresando y puedes ir viviendo una aventura y puedes irte enfrentando a retos más increíbles, ¿no? Que es un poco distinto a lo que pasa con los superhéroes americanos, ¿no? Que es como que les da un chute de energía por algún motivo distinto y de repente son dioses entre los míseros mortales, ¿no? Sí. Bueno, depende. O sea, yo los superhéroes, por ejemplo, la diferencia que les veo es que tiene un status quo y ese status quo tú lo llevas para un lado y luego lo vas a llevar al sitio original. O lo llevas para otro lado y otra vez al sitio original. Y así es, sí, la gente. Pero sí que no hay esa escala de poder, ¿no? Porque hemos puesto Dragon Ball porque es más evidente, ¿no? Pero yo qué sé. Naruto, igual. Empieza siendo un niño y al final acaba invocando que si el zorro es gigante y no sé qué, vaya que se vuelve, pues lo que tú has dicho, ¿no? Que ha sido un dios, ¿no? Y, bueno, y Goku, sin más, una de las formas esas que dice Dragon Ball Jongera, mientras haya color de estar el pelo, hay Goku. Pero uno de esos colores directamente se llama Goku Super Saiyan Dios, ¿no? Una cosa así. O sea, que van y conforme vayan saliendo, pues se inventarán escalas de poder más chulas, ¿no? Pero los superhéroes en la escala de poder no importan. O sea, no existe ese, lo pongo por encima o lo pongo por debajo, un valor de unas cosas, ¿no? Tenemos a los cuatro fantásticos que no tienen unos poderes especialmente chetos, ¿no? Pero se enfrentan a entidades cósmicas, creadoras del universo y entidades mismas con las que no se entiende la vida, ¿no? ¿Con cuál se pelea? ¿Con el Dormammu es? Dormammu, por ejemplo, ¿no? Dormammu, bueno, Dormammu de los tres extraños. Dormammu de los tres extraños, pero sí, ¿no? O Galactus, Eternidad, Thanos. Son todos personajes, pues, casi divinos, ¿no? Entidades cósmicas de la hostia. Y ellos, pues, son cuatro pagos, uno que se estira y aún así es lo menos importante que hace, porque lo más importante es que sea inteligente, es que es inteligente, ¿no? Un tío que hace fuego, un tío de piedra y la mujer que sí que tiene los poderes bastante más chetos, pero no como para pelear con eso, ¿no? Entonces, ahí sí que hay una diferencia entre Japón y Occidente. La manera de entender el avance de un personaje, ¿no? En Japón siempre es hacia arriba y en Occidente es mantenido. Incluso en los videojuegos, ¿no? En Baldur Gate, por ejemplo, por decir un RPG occidental, no nos vamos a entidades tan tochas, ¿no? En ese caso, una guerra contra otro reino, ¿no? Igual al nuestro. O sea, caso contra un bicho gigante, pero siempre hay un poco esa igualdad de condiciones. Pero te tengo que decir que en el RPG japonés, justamente uno de los grandes cambios con respecto al rol occidental es precisamente ese, que en los RPGs japoneses, y tenemos muchos casos, pero tal vez el más claro sería la saga Shimeami Tensei, donde literalmente te enfrentas a Dios varias veces y en distintas formas. En Final Fantasy, los personajes, los villanos, acaban teniendo poderes cósmicos, como de hecho algunas de las invocaciones que tienes en Final Fantasy son directamente meteoritos, planetas, una cosa loquísima. Entonces, sí que es verdad que la progresión del personaje es distinta, pero al final, ese punto en común de entidades cósmicas, sí que yo la encuentro en el JRPG, en muchos casos, de hecho, se ha ido. Sí, sí, no, además es uno de los clichés casi del género. Hay que matar a Dios. Hay que matar a Dios. Hay muchos memes de misión de empezar el juego, búscame cuatro flores y tres castañas y última misión derrota a Dios. Como una evolución de... Sí, sí, es una locura. Es un poco extraño porque yo creo que también va un poco en la manera de pensar de los japoneses. Yo estaba leyéndome, mira, estaba leyéndome este libro antes, el de, no sé si lo conoces, el de cómo la cultura pop japonesa reinventó el mundo. Esto es de un tío llamado Matt Alt que entre muchas otras cosas habla de cómo los japoneses conciben el juego. O sea, para ellos, a diferencia de lo que cuando Japón se reabre al mundo a mediados, un poco más allá del siglo XIX, los occidentales que van allí descubren que los japoneses conservan muchos de los juegos que tenían en su niñez y los juegan siendo adultos y no lo conciben como algo extraño, sino que para ellos es algo natural. O sea, para ellos, en la cultura japonesa está muy arraigada la idea de jugar. Entonces, todo es como que han inventado juegos que puedan jugar desde pequeños hasta adultos. Y por eso también tienen esa cultura del manga, del anime, tan arraigada que no es algo de niños, no es algo de adolescentes. Es una cuestión cultural el mantener los principios de la niñez porque para los japoneses sabéis que es una cultura en la que cuando te haces adulto todos los privilegios que tenías como niño, como infante, los pierdes y pasas a vivir en un mundo muy competitivo, bastante hostil, etcétera, etcétera. Entonces, para ellos el jugar está como ligado, como vinculado a esa infancia que tenían y que es muy importante para ellos conservar. Entonces, es como que los juegos se los toman a otra escala y por eso yo creo que los videojuegos es una industria tan fructífera allí porque para ellos lo ven algo como muy natural, ¿no? Entonces, claro, qué mejor que ser un oficinista por la mañana y por la tarde ser un héroe que mata entidades cósmicas a base de comando por turnos o no o a base de acción. Bueno, y ligado también con este tema por meternos ya en el PDF, ¿no? Esa diferencia, más de puntos en común que hemos comentado lo que hemos estado comentando hasta ahora sino las diferencias, ¿no? Y es eso, ¿no? En Japón vemos precisamente lo que tú has comentado, ¿no? Tienen tan arraigado el manga, Como suyo, como propio y los videojuegos también que cuando adaptan un videojuego o cualquier o película o serie o lo que sea son súper fieles al material al que están adaptando. no pasa como en los comedios occidentales que ya no solo es que la historia sea distinta sino que a nivel gráfico cambia totalmente el cuento, ¿no? Me viene a la mente y me cabrea especialmente el juego este de Avengers que joder, Marvel tiene una historia de más de 60 años, tiene un legado gráfico del copón de trajes de superhéroes, de historia, de lo que te dé la gana y tienen las skins más feas del puto universo en plan de colega, pero es que no tienen ni que hacer nada, copiarlas de los cómics, es que no, ¿sabes? Es como ya no es que no lo hagan porque no puedan, ¿no? o porque sino porque no les da la puta gana de hacerlo, ¿no? Es como teniendo la opción de adaptar bien un material, deciden, bueno, pues no lo vamos a hacer, vamos a cambiar cosas porque no tenemos más gordos que nadie y tenemos, nos vemos con el derecho de cambiarlo y en cambio en Japón es como sagrado, ¿no? Imagínate tú que hacen eso con Dragon Ball. No, se lia la de Dios. Bueno, a ver, de hecho, se lió, la de Dios con la película. Ya ha pasado, ha pasado alguna vez, pero sí que es verdad que yo, por lo que tengo entendido, sé que en el cómic occidental hay como distintos autores que tocan un mismo superhéroe, ¿no? ¿Me parece? Sí, no, al final... Temas de derechos, de... No, o sea, simplemente tú eres un autor y vamos a poner que estás en Marvel, ¿no? Y Marvel te dice, bueno, pues ahora te toca hacer Spiderman, los números que sean, ¿no? A veces son más, a veces son menos, a veces te vas por la razón de que has terminado tu historia, y a veces pues simplemente no venden y ponen a otro, pero eso, los autores van rotando y de hecho lo normal para las personas que llevamos tiempo leyendo es que leamos por autores, o sea, yo me... por ejemplo, por ejemplo, Mario Michael Bendy, bueno, si no lo conoces, uno de los guionistas así más polémicos, pero también más importantes que de este siglo, ¿no? Pues hizo en su día a dar débil, luego se fue a hacer los pengadores, luego se fue a hacer... hizo ahí una especie de camino, ¿no? En distintas series que tienen distintos puntos en común y aún así cada una es independiente, pero yo por lo general sé que si me gusta un guionista o un dibujante, sé que lo que haga ese tío me va a gustar, ¿sabes? Entonces es como que voy ahí picoteando de cada personaje de cada colección o de la serie independiente que la estamos olvidando un poco, pero eso, se suele leer por autores, no por personajes, aunque yo, por ejemplo, tengo mis fetiches, ¿no? Tengo el caballero luna que todo lo que salga pues me lo compro, ¿no? Pero no, por ejemplo, de eso, de Jonathan Hingman, que sé que está por ahí Luis escondido, es un guionista del que salga lo que salga yo me lo voy a comprar porque sé que me va a gustar y así es un poco como leemos. Bueno, de hecho, ahora que comentamos esto, hay casos paradigmáticos como el caso Mega Drive en Japón que es curioso porque allí, a pesar de lo que nosotros tenemos en nuestro imaginario popular que las consolas de 16 bits fue una lucha entre Mega Drive y Super Nintendo, en Japón no fue así. En Japón la lucha fue Super Nintendo versus la PC Engine que aquí también llegó con el nombre de TurboGraf y la Mega Drive quedó la tercera de toda esta lucha y muchos argumentan que el problema fue que muchos de los títulos que aparecían en Mega Drive lo hacían con portadas que tenían como una especie de aura, ¿no? Como así de diseño más occidental que las que aparecían en PC Engine y en Super Famicom. claro, el rechazo que tiene el público japonés histórico con todo lo que sea occidental en cierta manera a veces se plasman cosas como estas porque después también lo tienen como muy romantizado, o sea, tienen ese contraste. Pero sí que es verdad que dicen que muchas, que las bajas ventas de Mega Drive pudieron darse por este motivo. Sí, perfectamente. De hecho, lo normal cuando sacan una película, una superproducción es que Japón tenga su, bueno, Japón y Asia en general tenga su propio, su propia versión, ¿no? Porque no, le gustan sus cosas como le gustan y no lo saques de eso porque... Tal cual. Y, y es eso. Era la reflexión un poco, es algo que he comentado, sobre todo con las películas, ¿no? Que pasa un poco lo mismo. En Japón son, intentan ser superfieles al manga, ¿no? Cuando lo adaptan a un anime. Y en cambio aquí, pues tenemos casos como Thor, Thor, Love and Dunders que se pasa por el forro, el personaje, las historias y todo lo que te haces. No tienen esa fidelidad, ¿no? Claro, hay casos, hay casos muy bestias. Por ejemplo, el más reciente que se me ocurre a mí porque yo sigo mucho la obra de Berser, de Kentaro Miura, que, como sabrás, falleció el año pasado y durante bastante tiempo la serie, pues estaba pendiente de un hilo, no sabían qué iba a pasar y al final dicen que la va a terminar, bueno, que la va a seguir, de hecho, que habían publicado algún capítulo. Sí, ya hay dos o tres. Dos o tres que están hechos por un amigo súper íntimo de Miura. Se dan algunos casos de estos en los que la obra es el autor y el personaje es el autor. Comenta de Pelot, lo de las portadas en Europa y Estados Unidos, en aquello juego era de Tracar. Esas portadas de Megaman, de Contra. Hay alguna por ahí que hemos metido. Sí, sí, algunas históricas tanto para bueno como para mal. Hay alguna que... Que, bueno, yo creo que podemos pasar ya como así comentado esto, ¿no? Pongo la... la puerta de entrada, podemos pasar al primer autor, ¿no? Precisamente hablando de juegos antiguos, ¿no? Tenemos aquí uno de esos pocos autores occidentales que sí que han dejado huella como... Sí, como su estilo acéutico, siendo el principal en un videojuego que precisamente Alfonso Aspiri, mitiquísimo en el mundo del cómic y mitiquísimo en el mundo de videojuegos, precisamente, ¿no? Por esto, un estilo mega característico, ha trabajado en mil movidas, bueno, mil videojuegos sobre todo de la Spectrum y también en cómic y eso, yo creo que que es un mítico que se admira en los dos mundos y es un nexo ahí de unión que nunca está de mal reivindicar. No, no, es que la figura de Aspiri es... Bueno, creo que estaban haciendo incluso una recogida de firmas para que le pusiese en el nombre a una calle en Madrid porque es que... A la calle donde está la hacienda de cómic, de hecho, la que ya no es Aspiri. Es que es alguien que, bueno, que como tú dices... Claro, Aspiri es muy importante porque pertenece a un tiempo que yo no viví, que yo... Porque ya te digo yo... No, yo tampoco. De hecho, no he jugado a ninguno de los juegos que hizo en la portada, pero vaya, el legado está ahí y siempre sale, ¿no? En los artículos y todo el rol. O sea, toda esta era la edad de oro del software español de los microordinadores. A ver, estamos hablando de una época, como decía antes, que no estaba profesionalizado el tema y que cuando... Que un tío como Aspiri, que era ya un referente en su momento, te venga y te haga la portada de tu juego, era algo muy importante porque le daba un aire de profesionalidad a un asunto que en realidad hacía mucha gente que era aficionada al lenguaje ensamblador, que muchos de ellos no eran programadores porque no existía la carrera de programación en España y que lo hacían por puro amor al arte. Entonces, el hecho de que tengas a un tío tan bueno como Aspiri haciendo la portada de tu juego, aunque luego los juegos en muchos casos eran lo de menos porque es que realmente eran muchos de ellos, claro, estamos hablando de ordenadores de 8 bits muy, muy, muy sencillitos. Muchos de estos juegos no tenían ni música, estamos hablando del nivel básico de lo que son los videojuegos y mucha gente se compraba. Exacto, sí, total, se compraban los juegos por la portada. Tú te compras un juego por la portada en esa época y eso es una cosa que también se mantuvo más allá del tiempo y vemos aquí, por ejemplo, imágenes como por ejemplo la que has puesto aquí a la derecha que esto es una ilustración que se hizo para la salida de Dark Souls 2 es una ilustración que creo que se hicieron unas 2.000 copias y ahora se revienden a precio del lingote de oro pero vamos que podemos ver como un tío como Azpiri es que es un auténtica una auténtica leyenda era una auténtica leyenda y su trabajo es espectacular porque es eso, porque permite ver como en determinado punto algo que era de aficionados que estaban ahí en su casa haciendo movidas pasaba a un terreno en el que cabía una profesionalización entonces es muy importante por eso. De hecho, la guardada de Dark Souls David Fraile que es amiguete del canal y que era el responsable de Bandai en aquella época me contó el proceso un poco de esto que fue un poco cabezonería suya porque es también friki de los cómics y claro, de trabajar en el mundo de videojuegos y él dijo que se hiciera. Aquí te lanzo una pregunta Dark Souls ¿por qué no se mete en el saco de los JRPG? Si es J y es RPG. Pues mira, por lo que decíamos antes porque el problema de definir los JRPGs es que para empezar es una etiqueta occidental. Los japoneses no designan sus juegos como JRPG para ellos son RPG punto. Entonces claro, ya partimos de una base en la que la distinción quien lo está haciendo es el occidental. Ellos no ven esa diferenciación y si la ven no la exponen y no cogen y utilizan este término que nace aquí de Occidente. Entonces ya partimos de un punto en el que el problema no es tanto quién hace el juego y cómo ve el juego en sí mismo sino quién lo está recibiendo. Entonces claro, nosotros hemos asimilado voy a hablar a nivel general pero hemos asimilado que los juegos de rol japoneses tienen una cierta estética y una cierta temática un tono un tono narrativo un tono una estructura jugable una serie de elementos que son los que permiten hablar de JRPG ¿vale? de juego de rol japonés. Dark Souls sin embargo a pesar de que tienen muchos de estos elementos y que está y que está basadísimo en Berset. En la obra de Miura por ejemplo exactamente y de otros. Pero sí que es verdad que tiene una gran 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 inspiración en Berset pues a pesar de todo eso el tono el setting este medieval oscuro tan típico de la imaginería del rol occidental y el hecho de que sea un juego de acción en el que tú puedes subir las estadísticas de tu personaje a nivel independiente porque normalmente en los juegos de rol japoneses cuando subes de nivel es ¡plop! Claro, eso está muy basado en la manera de jugar del rol occidental A mí si me preguntas repito yo utilizo la etiqueta de JRPG simplemente para que el público conecte rápidamente con esa idea preconcebida de lo que es el tema pero a partir de ahí podemos hablar y yo por ejemplo Dark Souls lo considero un JRPG porque para mí todos los juegos de rol hechos en Japón son JRPGs pero esa es mi manera de verlo y eso hay un gran abanico Por llevárnoslo al terreno comiquero es como nos pasa a nosotros con la novela gráfica es lo mismo pero si dices novela gráfica todo el mundo sabe a lo que se refiere al tipo de cómic que nos estamos refiriendo Claro, ha pasado por ejemplo este fin de semana que salió el Digimon Survive que ha tenido un montón de crítica porque mucha gente le vendieron la idea de que era un RPG cuando en realidad es una Visual Novel que es un género ligado pero no igual lo que pasa es que tiene combates estratégicos tácticos al estilo de juegos como Final Fantasy Tactics juegos por el estilo el Triangle Strategic que ha salido hace poco y este elemento RPG es algo que después lo podemos comentar con alguno de los autores que tienes por aquí puesto pero que ya se ha visto en Japón mucho esta fórmula de Visual Novel con toques tácticos entonces si te pones a analizar a analizar allí fino, 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 fino sí que puedes hacer distinciones pero al final repito cuando hablamos de estas cosas estamos utilizando etiquetas lo importante es que nos entendamos en el envío de la información entonces las etiquetas te tienen que servir para crear un discurso que te permita comunicarte en el momento en que las etiquetas se convierten en el motivo del discurso para mí están fallando y a veces nos perdemos o sea lo podemos hacer como un ejercicio de divertimento intelectual pero en ningún caso para llegar a una a vale, vale sí, pues yo me voy a ir a Japón y le voy a decir a este señor que iba haciendo juegos 30 años que lo suyo es esto pero no es esto yo ahí no me voy a meter no soy quien me hace gracia porque por eso es exactamente la misma pelea que tenemos nosotros con el tema de la novela voy a leer los comentarios que hay aquí pero Zay pone no había internet las portadas eran la forma de vender el juego de Pelouk se compraban muchos juegos por la portada y luego pone JRPG se usó mucho para los juegos por turno luego cuando se murieron estos juegos quitando Pokémon de alguna cosa como el Persona hombre, yo creo que estamos ahora en una época no dorada pero de resurgimiento del JRPG sin duda yo creo que el problema es que para la gente pues menos puesta tal vez menos dedicada hay como una imagen en la que estos juegos murieron pero nunca se han ido del todo siempre han estado por allí siempre ha habido propuestas lo que está pasando ahora es que estas digamos que estos juegos que repito yo no puedo yo no hablo solo de juegos por turno cuando hablamos de JRPGs de hecho empresas míticas y pioneras dentro del género como lo son la propia Falcom que es posiblemente de las primeras empresas que hizo RPGs en Japón la mayoría de sus juegos en inicio eran action RPGs es decir juegos de acción no por turnos entonces siempre ha habido una multiplicidad de conceptos dentro sobre todo de Japón en Japón ya digo hay juegos tácticos hay juegos de acción hay juegos por turnos y todos los consideran RPGs ¿qué pasa? que hoy en día gracias a una serie de títulos que han empujado mucho estamos volviendo a recibir propuestas que están siendo más conocidas por el público que como digo no están aficionados 100% al género que lleva mucho tiempo siguiéndolo lo cual está muy guay yo sí que considero que estamos viviendo una edad de oro del género porque cuando llevas tiempo metido en él y has visto por donde ha pasado hombre hemos pasado del ostracismo prácticamente a volver a estar en la picota pero al 100% entonces para mí estamos viviendo algo espectacular también yo creo que no es algo exclusivo de lo de RPG que repito estamos aquí hablando mucho de RPG pero quiero que se vea un poco la globalidad del tema de hecho veremos un poco de otro género pero creo que le pasó a muchos otros géneros cuando salió el Call of Duty o sea el Call of Duty hizo ahí una sí, se lo llevó todo tan en el mainstream ¿no? a los tiros a la acción que el resto de géneros pues se quedaron un poco de lado que sí que es verdad que subieron solo los los JRPG los juegos de estrategia los simuladores los de carrera todo el resto de géneros se quedaron totalmente en un segundo plano y salvo excepciones de juego tocho de cada uno de estos géneros se convirtieron en nichos ¿no? lo bueno es que siempre han tenido comunidades muy dedicadas estos juegos o sea yo creo que al final tanto los juegos de rol los de estrategia los juegos de lucha los fighting games son son géneros que siempre han atraído un público y que en ese entre ese público se genera una una un sentimiento de unidad y de comunidad muy fuerte ¿no? porque al final te conoces con mucha gente tú te sabes de este del otro del cual entonces hoy en día lo bueno es que se mantiene ese sentimiento pero a la vez la explosión de variedad de propuestas es brutal hoy en día tienes videojuegos para todos los gustos y para todos los públicos hace unos años no tanto hace unos años no era tan así pone también diría que Half-Life y luego Call of Duty sí pero yo me refiero al Call of Duty por el fenómeno youtuber más que otra cosa por la masificación del juego online del PvP que claro la experiencia de un solo jugador acabó un poco en segundo plano vamos a pasar al siguiente autor que este ya es un poco más moderno de hecho sigue en activo que es John Madureira que es de esos pocos autores occidentales que que han marcado su estilo gráfico como por bandera en los videojuegos que ha trabajado vamos a ver primero de los cómics que ha hecho que bueno este tío empezó en un Can y X-Men pegó ahí en los X-Men en la época más noventera absoluta solo hay que ver su estilo de dibujo la era de Apocalipsis en Deadpool X-Force luego también hizo cómics de Ultimate o sea se hizo un nombre muy tocho en su día con los mutantes principalmente en los 90 pues bueno sabéis el estilo de dibujo que se usaba en ese día ya estaba llegando la Merry Manga este estilo un poco a mala gama de mundo a mi personalmente no me gusta mucho pero bueno en el caso de John Madureira si que me parece que lo hace bastante guay y es eso se hizo un nombre hasta que dijo pues bueno voy a sacar mi propia mierda que es Battle Chaser que es un cómic que de hecho tuvo una estación a videojuego también muy famosa en forma de RPG y que a partir de ahí pues le hizo elaborarse una carrera como bueno de hecho tiene su propio estudio de videojuegos y ha participado en algunos juegos bastante bastante tochos pero de la parte de cómics no sé si tiene algo que comentar pues sí que es verdad que se ha dicho que no controla mucho de los 90 que sigue una etapa oscura pero yo controlo de cómics pero mira yo de pequeño leía Tintín y Sterex o sea estos eran los cómics que leía y luego manga sí que leía algo pero tampoco te creas que soy un tío un doctor conocedor del manga y del anime lo que sí que te digo de Joe Madureira es que yo lo conocí yo lo conozco desde hace muchos años sin saber que lo conozco desde hace muchos años porque es el que hizo la portada de uno de los juegos de mis juegos favoritos de Sega Saturn que es el Marvel Super Hero no he conseguido el Super Hero uno de estos y es un juego que yo tengo en japonés porque lo tengo pero desde hace un montón de años en mi casa y creo que lo hizo él que estuvo leyendo y bueno Darksiders que sí que lo conozco por Darksiders sobre todo este es la versión americana si no me equivoco luego hay uno más pequeñito a ver si lo encontramos por ahí puede ser esta pero me suena que sí que hizo hizo alguna de estas de bueno el Marvel Super Heroes que es Madureira míralo pues este sí este sí Madureira este es este es pues claro estamos hablando de un juego de lucha en 2D de los muchos que hubo en la Saturn y me hizo gracia eso porque yo desgraciadamente no me sonaba por el nombre cuando lo y cuando lo estuve buscando vi que era el de Battle Chasers que sí que lo conozco Darksiders por supuesto pero lo que me llamó la atención fue eso que el tío hizo una portada de un juego que yo conozco desde hace un montón de años y que y que no son de estas cosas de estas conexiones que haces que mola conocer pero como te digo soy un total profano del cómic americano y sí que es verdad que me llama la atención este estilo que comentabas que como que se intenta acercar un poco a ciertas líneas a ciertos trazos que tiene el manga y el anime eso es que en esta época en los 90 finales de los 90 poco principio de 2000 pues que el manga estaba en auge pues Marvel dijo aquí hay panoja y claro salió este este estilo que adaptaron muchos artistas entre ellos Madureira que lo ha continuado que eso que mezcla un poco las dos sí o sea elementos del manga elementos del cómic americano y y tienen un estilo propio yo la verdad es que no soy muy fan de de este estilo ni de los cómics que ha hecho la verdad es que tampoco me gustan especialmente pero eso tiene un estilo muy muy característico que se ve a la lengua y y había que comentarlo porque ya os digo no hay más autores occidentales que hayan dejado huellas en en videojuegos con su estilo gráfico como como conductor principal como a joven luego con el manga yo no sé si a la gente que está aquí en el chat se le ocurre se le ocurre alguno más porque yo estuve así mirando y no encontré ninguno obviamente obviamos adaptaciones de cómica o sea de cómics que ya existen a videojuegos claro claro bueno por ahí podemos meter a exterior si no que se la gana pero no no es el caso pone en ser bas tenemos también un ejemplo con la aventura gráfica de los 90 sí otro género que se ha convertido y luego pues los videojuegos en los que ha trabajado este señor lo hemos comentado así un poco por encima Darksiders que yo creo que es el más famoso hay también una segunda parte que no funciona muy bien pero bueno de hecho ni me acordaba un hack and slash hay rollo pues eso muy muy God of War en el que jugábamos como los jinetes de la pocalísima y desde o sea el diseño de los personajes 100% y en Madrid se nota una barbaridad esas manos grandes ¿no? esa deformación que le mete tan característica está ahí luego este modernito que bueno Tencent que es la propietaria de de Riot que a su vez es la propietaria de League of Legends dijo tienes aquí una una franquicia que no está explotando hazme juegos como y uno de ellos que salieron fue Sterling Skin que de hecho tengo aquí un gameplay por ver algo mientras que es un RPG también por turno y el hizo pues todo el diseño de de personajes el diseño de bueno el diseño de producciones en general ¿no? de hecho este no lo he jugado sé que es un juego cortito yo es que el LOL he jugado me interesa más o menos el LOL pero no 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 como para pillármelo pero a mi parece un juego precioso o sea no no sé sin duda yo todo lo he escuchado yo tampoco lo he jugado porque aparte tampoco soy jugador de League of Legends pero sí que la gente conozco gente de la que me fío de su criterio 100% que dice que está muy bien entonces sí que le veo ese rollito ¿no? a Battle Chasers en cuanto al sistema de juego y tal a mí no es un juego que me llame especialmente por lo que digo porque es un tipo de ambientación y un tipo de historia que no me un tipo de universo que no me llama especialmente pero sí que reconozco que tiene tiene muy muy buena pinta la verdad sí sí al menos a nivel gráfico que es un poco lo que estamos comentando aquí a mí me parece precioso vaya luego otra cosa que es el juego que a mismas horas me ha ocupado en los últimos años que es Warframe ¿no? una bueno un juego en su día era indie ahora lo he comprado Tencent también como todo sí y el anterior Tenocon que fue hace cuatro o tres semanas que es una convención donde anuncian pues las próximas novedades del juego anuncios noticias regalan cosas pues dijeron que John Madureira estaba colaborando con ellos primero para diseñar un Warframe ¿no? una especie de el concepto era un Warframe hombre lobo ¿no? y aquí enseñaron varios conceptos este que está aquí a la derecha es uno de ellos y aparte se supone que están trabajando mano con mano el estudio de John Madureira que ahora mismo no me acuerdo el nombre y Digital Stream que son los de Warframe para hacer un un MMO también RPG pues liderado por esta gente ya digo Warframe también es un RPG de hecho es el juego que más horas me ha ocupado últimamente me parece el mejor free to play en cuanto a que es free to play de verdad me he gastado dinero porque creo que lo merece pero se puede jugar muy rápido no sé si tú has jugado no la verdad es que nunca he jugado Warframe es uno de estos juegos que he escuchado hablar muy buenas cosas lo que pasa es que bueno al final como sabes estamos además en lo que decías antes en un momento en el que sale RPG tras RPG y claro encima de que es un género de juegos largos pues como comprender más que el tiempo está centrado este juego es de echarle hora a fan ya porque estoy al día ya es conforme van sacando pero hay algún caso de estos tipos de MMORPG que sí que tengo más o menos controlado como Final Fantasy 14 y tal pero por lo general juegos online no suelo tocar mucho la verdad me gustan me gustan pero no no puede invertir el tiempo la historia de por qué empecé yo a jugar este juego es curiosa tenía un colega y al chavísimo al LOL de hecho llegó el punto que un día me dice que se cagaba que no podía aguantarse las ganas de cagar y que pensaba que era porque comía mal pensó que era celíaco para que le hicieran pruebas y todo el rollo estaba súper preocupado hasta que un día se puso a leer y vio en un foro que alguien le pasó eso y resulta que era por el LOL y dije coño y dijo él pues a ver si iba a ser por el LOL también y dejó de jugar al LOL y le pasó y entonces pero ¿por qué era el LOL? porque cuando encendía el juego le estaban ganas de cagar se agobiaba era una persona una mega competitiva y le entraban los nervios y se cagaba y dijimos pues nada vamos a buscar otro juego vamos a buscar otro juego para jugar los dos y empezamos con este en un principio no me llamaba mucho pero le pegué una paliza al juego y me decía bueno yo llevo los mil horas o una cosa así joder durísimo voy a leer los comentarios de aquí pone Battle Chips está muy bien aunque tiene bastante repetición de más mordas pone José Tencent creo que ha comprado el supermercado Encarni de aquí al lado de mi calle pues casi seguro seguro y ya mismo compra a la propia Encarni o sea tú no te preocupes dales tiempo y luego pone procedir el nuevo juego es el Soulframe no es otro aparte Soulframe es del mismo equipo de Warframe que se ha dividido y el otro que creo que no tiene ni nombre se anunció como que se estaba trabajando pero son juegos distintos o sea que vamos a tener ahí doble relación y nada me da pena acabar con el bloque de autores occidentales precisamente por eso que no hay más porque esto no pasa quiero por eso yo que sé imagínate un juego hecho por Miñola ¿sabes? que está ahí el Darker Dungeon que imita el estilo de Miñola pero no está Miñola hay juegos que imitan el estilo de Moebius no sé cómo se llama pero lo vas por ahí por el desierto y todo el rollo pero no el Darker Dungeon por ejemplo por ejemplo sí, también es verdad no había caído pero sí hay juegos que imitan el estilo del cómic pero no hay autores de cómic trabajando así que yo desde aquí pido a las a las compañías que sé que me están oyendo los CEOs de Sony y de Microsoft a ver yo creo que es que también hay que entender que el fenómeno del juego como tal en los años 80 y 90 está muy ligado a Japón entonces a compañías que son japonesas a una manera de funcionar muy japonesa ahora ya hoy en día no creo que sea tan así entonces yo creo que sí que es posible que en unos años veamos una cantidad de juegos bueno ya se está produciendo hay juegos occidentales con un diseño artístico maravilloso y yo creo que sí que en algún momento en algún momento se producirá esa fusión porque yo creo que a los propios dibujantes les interesa trabajar imagínate un dibujante de prestigio trabajando en una superproducción de pues lo que tú dices ¿no? de Sony de Microsoft ahí hay dinero total mira dice Briz que el juego este de rollo Moebius es el sablio no me acuerdo no sé si sabes cuál te digo sí sí, sí sé cuál dices yo de hecho de de Moebius conozco la pues eso la mítica portada de primer Panzer Dragoon de la versión japonesa que está inspirada bueno la dibujó la voy a buscar sí, sí la voy a buscar espérate la versión japonesa la occidental es un render asqueroso muy feo ahí lo tienes esto es muy curioso lo llevas a vi y lo meto en el pdf porque sí que está muy guay esto es curioso porque claro el tipo de diseño del mundo de Panzer Dragoon tiene muchas referencias sobre todo a la ciencia ficción occidental de obras tipo Dune sobre todo Dune yo creo es el principal foco de inspiración del team Andromeda que son los creadores de Panzer Dragoon pero aquí estamos viendo que esta es la americana que es muy fea pero es que la europea es aún peor es que hay diferencia claro esto es curioso lo de comentar porque en ese momento vemos la diferencia de mercados y de mentalidad con respecto a Japón y Occidente en Occidente lo que vendía era el 3D y en cambio en Japón no en Japón lo que vendía era el arte esta es Panzer Dragoon Saga la portada de PAL que es también aquí estamos viendo ya los diseños del team Andromeda que son espectaculares y esta es la del 2 europea a buscar europea como dijo Rajoy ese horror en el que vemos al protagonista montado en el dragón pues ese horror es la portada que tuvimos aquí en Europa de un juego mitiquísimo además me parece curioso siendo Moebius casi el autor de cómic europeo por antonomasia que en Europa no lo estoy soportando mira llega a Tony Martín buenas caballeros que pasa tío y nada lo dicho si se ocurre alguno más por lo que sea poniéndolo en el chat y lo miramos que eso que me gustaría conocer más casos y que y si alguno se nos ha pasado pues está bien comentarlo vamos con el siguiente que este no es autor de cómic sí que ha hecho cosas en el cómic pero lo he metido un poco como excusa para hablar de Final Fantasy para hablar de Final Fantasy porque yo creo que es el juego el JRPG por antonomasia el más conocido el que más vende probablemente el mejor no sé si calificarlo pero siempre que sale un juego al menos es una superproducción y el mundo del videojuego se para para decir coño va a salir un Final Fantasy y esto hay que estar un evento cada vez que sale uno y nada Yoshitaka Mano está en el en el proyecto desde el principio haciendo pues diseño de personaje y diseño de algunos monstruos de arte contextual y los logos también los logos de las portadas y todo el rollo yo creo que tiene un estilo súper súper característico que el último Final Fantasy igual no no ha estado tan presente yo lo he echado un poco de menos pero es ver una imagen suya y y te viene a la cabeza eso la Fantasy y sobre todo los clásicos a mí el 4 es el que me viene me viene de primeras porque creo que es donde hizo un trabajo donde explotó principalmente sí a ver es que Final Fantasy hay muchas cosas que comentar si es verdad que Yoshitaka Mano como comenta por aquí Bird Power es conocido en origen a ver hizo varias cosas pero en Japón sobre todo se le conocía por esa ilustración de las obras de Vampire Hunter D que después tuvieron una adaptación a anime en el año 85 hizo otras cuestiones también muy experimentales dentro de la dentro de la animación japonesa pero es sin duda la imagen y el alma visual y estética de la primera etapa de Final Fantasy como has comentado es el diseñador de personajes de Final Fantasy del 1 al 6 estuvo trabajando también muy de cerca con mucha gente en la producción de Final Fantasy 9 por ejemplo es un tío que siempre ha estado ligado a la saga y como comentas desde el inicio desde el primer juego que sale en el 87 de Squaresoft entonces es sin duda un tío que bueno que los aficionados al género le tenemos una reverenciación brutal porque de su cabeza salen mundos que son casi oníricos con este estilo tan característico suyo que parece pues eso que estás viendo un sueño y Final Fantasy se presta mucho a ello porque hay muchos castillos voladores barcos voladores cosas que vuelan hay un montón de cosas voladoras en Final Fantasy en general y digamos que es el que consiguió imprimir ese toque más por así decirlo maduro más oscuro a una saga que se contraponía con el estilo del siguiente manga que veremos que es Akira Toriyama que es un estilo mucho más luminoso humorístico incluso paródico aquí vemos un tono mucho más sombrío oscuro onírico como digo son una serie de calificativos que se suelen dar a la obra de Yoshitakamano que es el que ha creado la esencia de la imagen como digo de Final Fantasy de esta primera etapa y de juegos que después también se mantendrían como por ejemplo en Final Fantasy XIV tenemos una gran influencia de Amano sobre todo en lo que son las localizaciones los diseños en general del juego así que nada Final Fantasy una saga no te diría la mejor porque eso ya entra en calificativo de que cada uno decida y aparte hay mucha pelea con esto pero sí que sin duda la que popularizó el género en Occidente y la que curiosamente se popularizó el género con una obra en la que él no estuvo involucrado de manera tan directa como es Final Fantasy VII porque Final Fantasy VII ya tuvo otro diseñador de personajes que es Tzueya Nomura también conocido por aquí ya hay un comentario por ahí tienes los comentarios ¿no? sí luego llega Nomura y su fantasía de vestuario exactamente ahí lo tienes sí ahora lo comentaremos horror por toda tipo técnico en el caneta por lo general sí pero es que en su día estaba de moda a tope o sea ya no solo en las portas de videojuegos me acuerdo las cajas de las tarjetas gráficas o sea era lo más espantoso del mundo el render en 3D era el futuro entonces claro se vendía como tal pone también videojita que a mano no hizo las instrucciones de los libros de Vampire Hunter sí de hecho también y luego pone aquí Tony Martín Asley Wood también trabajó en Metal Gear sí que de hecho ponía Yoshi Shincawa que era el que hizo los conceptos de Metal Gear originalmente pero claro no lo he metido porque no ha hecho cómic al menos que yo sepa luego Asley Wood sí que es un autor de cómic como tal bueno que tengo por ahí los dos tomos de que adaptan el 1 y el 2 que a mí Asley Wood me flipa tiene un estilo súper sucio súper asqueroso pero está tan bien hecho que está genial lo que pasa que no lo he metido porque no no trabaja en el videojuego como tal no trabaja en una estación y no no se ve eso no se ve en el videojuego pero sí que yo lo recomiendo 100% esos dos tomos que publicó Héroes de Papel si no me equivoco o sea si lo tenéis por ahí buscarlo porque merece mucho la pena solo por el dibujo y porque te puede bueno enterar mejor de la historia de Metal Gear que casi con los propios juegos pone José Angel el Angel's Egg el que al que le interesa la animación que se mire esa peli es una película muy extraña muy conceptual muy ya te digo es un estilo muy a mano muy oscura el argumento es también muy es que todo está como en esa línea como de que parece un sueño oscuro lúgubre y es una línea de trabajo que él tiene incluso por cómo hace las ilustraciones de él que las hace como también a veces como en unas planchas de metal es una locura el tío este trabaja a unos niveles brutales y es un artista como tal ese nivel de producción artística profesional que estamos viendo que se coge ya en Japón para para ilustrar los mundos que luego cuando tú ponías el juego el juego distaba un huevo de lo que estás viendo aquí pero tú ya en tu cabeza y eso es una cosa que tiene en común toda esta época tú en tu cabeza jugabas a esos juegos pero en tu cabeza tenías estas ilustraciones que habías visto las habías visto en revistas las habías visto en el manual entonces es como que estabas ahí pensando vale estoy viendo esto estoy viendo estos pixaracos pero por dentro estabas pensando en este pedazo de diseño que tienes aquí de los Final Fantasy 1 del 3 del 2 tienes ahí también hay del 4 bueno es que están es una maravilla los diseños de Cecil en sus dos versiones en la versión de Dark Knight y de Paladín bueno una maravilla luego pone el comentario de Nomura tú que opinas de Nomura bueno Nomura es un buen diseñador de personajes y un director de proyecto no tan bueno digamos así yo opino igual no por nada pero creo que es un tío muy caótico su manera de trabajar no es la tal vez no es la mejor para las producciones de las cuales se suele encargar que se suele encargar de títulos muy tochos pero es un tío bastante caótico se va moviendo bastante pues es que la que lió con el Final Fantasy 14 con el 15 la que lió con el Kingdom Hearts 3 la que lió con el Final Fantasy de remake T.P.Lock pone ya sabiendas que Final Fantasy era posiblemente el fin del estudio sí de verdad que el nombre de Final Fantasy viene precisamente porque en su día Square Soft estaba a punto de cerrar y dijeron pues nada si vamos a todas con este juego y si no pues nada chapamos el garito y de ahí que sea la fantasía final porque fue un poco un punto de romance que se le pone también a la historia también para contarla para dar un poco de épica bueno hay varias hay varias versiones de esta historia tampoco nos pondremos aquí a discrepar pero sí que sí que se comenta eso que era la última carta vamos a comentar ahora las cosas que ha hecho relacionada con con el cómic tú comentabas ese aspecto onírico que tenía y justo ayer hicimos nosotros un especial de Sandman bastante largo y Yoshitaka Mano pues trabajó en Sandman en Sandman Cazados de Sueños que era una novela ilustrada escrita por el propio Neil Gaiman que luego fue adaptada a cómic por Peckay Russell pero eso la novela ilustrada cuenta con las ilustraciones de este de este tío que es lo que tú dices ese aire místico onírico oscuro que es que es la esencia misma de Sandman que hubiese gustado verlo en la serie original o algún spin-off con un poco más de chicha pero lo que nos dio ahí me parece un trabajazo espectacular yo no sé si le ha echado un ojo pero yo conozco el trabajo que hizo a mano pero no conozco la obra no conozco la obra pero vaya es que si estás viendo las ilustraciones es que estás viendo Vampire Hunter D estás viendo diseños de Final Fantasy de varios enemigos estás viendo un rollo Setzer incluso estás viendo todos estos elementos yo creo que lo bueno que tiene a mano es que es un tío que es muy característico es casi es imposible ver un diseño de a mano y no reconocerlo y eso es una cosa que tienen todos estos autores que y que de algún modo en Japón hay una especie de reverencia brutal a sus trabajos y creo que incluso en Occidente se está empezando a reconocer a autores como a mano como artistas contemporáneos de renombre fuera incluso de lo que es el medio de los videojuegos o del propio anime se está empezando a reconocer su obra como obra de interés de hecho hizo una portada para Vogue hace mucho o sea que que una cosa súper curiosa ¿no? un diseñador que empezó en los videojuegos en una en una portada de moda y luego otra cosa también que está ahí que este es más desconocido que es el Cazador de Suez el Loveno del Extra La Redentora con Greg Ruck que no es exactamente un libro ilustrado tampoco porque sí que juega un poco la composición de los textos y eso pero pero tampoco es un cómic ¿vale? precisamente por eso porque es un texto al lado de una ilustración a lo mejor el texto está en esta zona de la ilustración haciendo ahí una especie de pseudo narrativa pero desde luego tampoco es un como era Cazadores de Suez que era una página y al lado la ilustración ¿no? Y ese es como un Batman ¿no? el que veo de la derecha Sí, eso es una portada eso es una portada es una portada de las muchas que ha hecho además esta de año pasado o de la anterior o sea no Sí, me suena que la vi que vi esta esta ilustración Sí y eso hace trabajo esporádico así para para los mercados occidentales ¿no? Marvel y DC especialmente y yo lo que mola bastante ¿no? ver la visión de estos personajes de Yosita Kamano que yo creo que haga lo que haga mola me puede hacer un mortadelo me puede hacer un mortadelo que seguro que mola Yo ya te digo yo tengo especial predilección por todo lo que es la obra de ilustración de Vampire Hunter que me parece espectacular o sea todas las ilustraciones que sacó son bueno es que claro el universo que hay en Vampire Hunter es muy 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 lúgubre muy oscuro y él es el diseñador perfecto para este trabajo o sea es que Yo Vampire Hunter la conozco pero o sea la conozco precisamente por por la mano pero no nunca la he metido a ver si si me meto algún tío así que me da mucha curiosidad ¿pasamos o qué? Dale sí porque tenemos una cantidad de peña para hablar que si no y aquí vamos con un poco el que más trabajo ha hecho en ambos mundos que yo creo que se le relaciona casi por igual en los dos Akira Toriyama no creo que necesite presentación es el autor de Dragon Ball de Doctor Slam que son las dos obras más más conocidas tiene más no no conozco tanto están publicadas aquí también por planeta pero yo creo que con esas dos ya es que más quiere o sea son el Shonen por excelencia y Doctor Slam que bueno no fue tan importante pero marcó también a una época y nada Dragon Quest Chrono Trigger y Blue Dragon sobre todo Dragon Quest que sí que es el JRPG más más famoso en Japón y Chrono Trigger que indiscutiblemente yo creo que es de estos juegos que se le pone el calificativo de obra maestra y no se le suele discutir mucho es difícil discutirlo es complicado Dragon Ball es que a ver estamos hablando de posiblemente el principal culpable de que estemos aquí porque el hecho es que nosotros conocemos Japón principalmente a través de sus productos entonces Dragon Ball y Doctor Slam nos permitieron acercarnos a esa mentalidad y esa manera de vivir de los japoneses a cómo comían a qué comían a cómo se saludaban a que practicaban una cosa rarísima que eran las artes marciales y que se iban a un torneo y que había unos dragones que volaban por allí y unas bolas místicas es decir esa imaginería oriental con la que conectamos muchos y que bueno todos nosotros los que estamos por aquí seguro que hemos mamado Dragon Ball por vamos por todos los lados yo me acuerdo que aquí en Cataluña la pasaban una y otra vez una y otra vez una y otra vez y estuvimos así años pero años te digo pero no sé cuántos años estuvimos con bola de drag que se decía aquí en Cataluña y Doctor Slam también tuvimos la suerte de tenerla tuvimos también la adaptación de la serie de Dragon Quest que en ese momento yo no sabía que era Dragon Quest y muchos años después descubrí que yo era fan de la serie sin tener ni puta idea de lo que era Dragon Quest y es ese momento de descubrimiento de la cultura japonesa y claro lo que nosotros no sabíamos es que había una cosa que se llamaba Dragon Quest en Japón que estaba siendo algo espectacular o sea si tú hablas del RPG en Japón Dragon Quest tengo por aquí el trabajo que ha hecho en Dragon Quest XI que es el último y uno de los más tengo pendiente una auténtica maravilla de juego y es un diseñador yo creo que lo bueno que tiene y lo malo también es que tiene un estilo muy claro muy marcado súper reconocible y te hace siempre algo parecido sin ser lo mismo pero lo suficientemente parecido como para que tú te sientas conectado con todas estas obras que decíamos con Dragon Ball con bueno si lo vemos aquí por ejemplo la portada este parece el héroe del once parece el Trunks el pelo el pelo Super Saiyan de Eric bueno en fin y hay otros muchos casos Chrono Trigger Chrono Trigger es una auténtica maravilla tengo aquí el DDS que ya veis el pelo de Chrono que es el de un Saiyan claro exactamente entonces claro tú imagínate para la mente de un japonés como tuvo que implosionar cuando tenías juegos como Dragon Quest diseñados por un tío como Akira Toriyama o sea era algo es la base de su industria a nivel de videojuegos de rol y una unión tan fructífera que se mantiene por más de 30 años con lo cual nada que añadir Toriyama es como digo algo que trasciende trasciende su obra o sea estamos hablando de una generación que somos hijos de toda esa cultura de Japón y en gran parte es gracias a que él y su obra fueron la puerta de entrada de muchos de nosotros sí no, 100% o sea tú eres mayor que yo pero creo que hasta en mi época también recuerdo llegar al colegio y comentarlo con todos los colegas y yo creo que las generaciones bueno los que han venido en años después igual yo creo que Dragon Ball ha estado ahí presente en Latinoamérica es una religión casi eso ya es casi enfermizo pero es eso y luego a nivel de videojuego ahora lo meteremos un poco más en profundidad y comenta si quieres leo este comentario porque me ha parecido interesante el de Bird Power que dice sí pero ese estilo lo fijó mucho ya cuando la época de Dragon Ball Z cuando la época del Goku niño antes no era tan descarado con las caras y variaba más yo te recomiendo Bird Power que mires las ilustraciones de los primeros cuatro Dragon Quest que son de la época son de la época de los 80 del 86 del primero fíjate es Goku pequeño o sea es la época de Goku pequeño entonces sí que es verdad que tuvo ese como esos dos estilos pre Dragon Ball Z y post Dragon Ball Z pero vaya fue evolucionando siempre hacía en su estilo siempre hacía algo muy parecido con independencia de la obra que tocaba entonces en ese sentido es un tío que como que se vuelve familiar para ti porque es como que lo tienes ya metido en tu día a día en hostia es que para mí ver a Goku era merendar o sea merendaba con Goku luego comía con Goku pero lo cambiaban al mediodía luego lo volvieron a pasar a la noche y era era la nuestra comidilla yo los cómics que tenía eran de Dragon Ball sobre todo sí no pero bueno incluso dentro de Dragon Ball Z también se ve una evolución en el dibujo sí aquí por ejemplo la cara de Goku de la primera saga pues es mucho más redonda y después se fue haciendo todo cuadrado hoy en el Discord de aquí comentábamos Steve Villon que es un dibujante que ha hecho predicador por ejemplo no sé si la conoces que tenemos la coña bueno se tiene la coña de que hace todas las caras iguales y yo por hacer un poco de clickbait lo dije ¿te le llama a qué? te le llama a la acierto también y nadie se lo echan cara pero Toriyama tiene un estilo que va cambiando hasta un punto casi un tanto extraño como en Blue Dragon comentabas también por aquí que en Blue Dragon a pesar de que sabes que es Toriyama ya pasa a la de esta de videojuego pues mira ahí lo tienes en los diseños de arte se ve claramente que es de él pero es como que a un estilo extraño una cosa como mucho más superdeforme es un estilo que a mí siempre me ha llamado la atención porque se nota que no es exactamente el mismo que en la época de los 80-90 aunque como vemos es un tío que mantiene muchas de sus características a lo largo del tiempo tienes ahí puesto el Dragon Quest VIII que es el primero que tuvimos aquí en Europa un juegazo espectacular y bueno es que Chrono Trigger claro Chrono Trigger decías antes que es una obra maestra yo creo que por muchos motivos pero el hecho de que estemos hablando de él aquí tú y yo siendo un juego que fue inédito en la época en Europa y que aún así ha conseguido trascender su tiempo y llegar y que esté en dar papeletas para siempre uno de los mejores RPGs de la historia dice muchísimo de cómo supo captar en un juego todas las buenas ideas que había habido durante los últimos años en el género del RPG japonés así que un auténtico crack por hacer un apunte que comentaba Toni Martín Bola de Drag y la aventura de Fly tú también comentabas el anime de Dragon Quest que lógicamente ahí no estaba Toriyama estaba Riku Sancho que bueno que no estaba no era Toriyama pero sí que yo creo que intentaba hacer un poco ese estilo se acercaba se acercaba y de hecho nosotros pensábamos que sí en la época pensábamos claro estuve por meterlo estuve por meterlo aquí en la lista pero creo que al final Toriyama es el que se lleva la palma y el otro sin quitarle la labor que tiene se dedicaba al manga más que otra cosa no toco no llego a tocar lo que yo juego pone en el serbás después de la época de Dragon Ball se ha decantado por un estilo mucho más cabezones y figuras más delgadas se puede ver en Cowboy por ejemplo en el propio Dragon Quest Monster Joker por ejemplo ahí ya empezaba a verse los muñequitos cabezales y nada vamos a empezar a hablar un poco de izquierda a derecha de este juego Dragon Quest 8 como tú has dicho el primero que vio aquí a Europa la Play 2 que recuerdo jugarlo ahí de chaval me pegó una enganchadera a este juego que no era ni normal y me encantaba el rollo que tenía eso de que parecías que estabas dentro de un dibujo de Akira Toriyama consiguieron muy bien trasladar el estilo este SDS y no como mierda se llame el estilo de dibujo al 3D y quedaba espectacular a mí Dragon Quest es una saga que aunque he jugado casi todo no me gusta tanto como por ejemplo Final Fantasy porque me parece la más clasicota de todas es como no ha evolucionado mucho ni en cuanto a temática ni en cuanto a mecánica pero aún así creo que tampoco le hace falta como una fórmula que está tan bien hecha que es como para qué la vas a cambiar tal cual es como un producto de estos que dices hostia es que funciona no lo toques entonces claro para la gente tenemos que ponernos en la situación de que este juego es el que lo inició un poco todo en Japón y eso implica que siendo la sociedad japonesa tan reacida al cambio en general para ellos Dragon Quest es algo sagrado de hecho hay mucho debate de cómo va a ser la decimosegunda entrega porque ahí ya apunta que va a haber cambios porque hay personas que no están presentes el compositor clásico de la saga ya no va a estar porque murió se habló de que podía tener algún cambio en el sistema de combate pero es una saga que como tú dices mantiene una tónica muy parecida esa sensación siempre de aventura de pequeñas historietas que se van desarrollando aunque hay un nexo común pero al final es todo es todo parecido aunque en cada entrega ves las variaciones creo que el caso de Dragon Quest 8 es un caso muy claro de que se apostó por coger esta serie y por fin exportarla al mundo venían de una séptima entrega que tuvo muchos problemas porque fue la única entrega que apareció a lo largo de toda la vida de Playstation 1 y la octava entrega ya es de la forma parte de los juegos que aparecen ya después de la fusión entre Square y Enix que son las dos grandes compañías después de Final Fantasy y Enix Dragon Quest que se pusieron en una misma empresa a principios de los años 2000 entonces Dragon Quest 8 fue como esta apuesta y creo que les funcionó muy bien yo creo que es un juego que mucha gente recuerda evidentemente cuando tú coges un juego como Dragon Quest y lo compras con un Final Fantasy 10 el tono es muy distinto pero aún así yo creo que consigo captar la atención de un público que hoy en día es muy fiel a la saga y que cada día yo estoy convencido de que la saga va a ser más conocida porque se van superando entrega tras entrega o sea estamos viendo una bueno yo Dragon Quest 11 te puedo decir que para mí es uno de mis Dragon Quest favoritos sin ningún tipo de duda y me parece una maravilla de juego a mí es que se hace hasta raro que este Dragon Quest siendo el 8 sea el primero que llegó porque desde entonces la evolución ha pegado un salto aquí en un accidente bestial han llegado spin-off a punta pala los remakes de los capítulos anteriores Port cuando no ha habido ese remake ha pegado un subido en bestial y antes sí que no estaba a la par de Final Fantasy pero yo creo que ahora sí que creo que no están al mismo nivel de popularidad pero sí que está ahí bastante cerca yo creo que no están al mismo nivel porque al final estamos hablando de que Final Fantasy es una cosa que lleva con nosotros mucho más tiempo pero sí que es evidente que la gente que está conociendo la saga mucha de ella se queda y sus fans van en aumento y yo estoy muy contento porque yo de hecho la saga la tuve que jugar durante muchos años en emulador y el hecho de poder tener por fin los lanzamientos de aquí de manera oficial normalmente traducidos al castellano con la honrosa excepción de Dragon Quest X que sabes que es un MMO estamos esperando a ver qué pasa con esta versión offline del título a ver si se dignan atraerlo que sería un puntazo la verdad pues sí y pasemos a Prono Trigger que bueno a mí un juego que yo jugué la versión de DS esa que tenías tú por ahí y a pesar de que era ya un juego antiguo por aquella época no sé exactamente de qué año del 95 no había ni nacido yo todavía imagínate cogí ese juego y dije coño esto parece súper moderno o sea me sorprendió en plan de la cantidad de mecánica de cómo estaba contada la historia me dejó loquísimo y me y lo he dicho lo cogí con una gana mira que es corto el juego pero me lo rejugué mil veces es que me parece una maravilla de todo lo que lo que incluye de todo lo que innova y de cómo está hecho el apartado artístico ya no sólo de Toriyama aquí hay uno de los mis compositores favoritos que es el señor Misuda que si no mi favorito probablemente bueno no sabría cuál decirte pero vaya Misuda coincidimos en el compositor que bueno aprovecho para comentar también estamos los dos jugando al Xenoblade 3 hemos estado ahí antes comentando nuestras impresiones y ahí está Misuda Misuda también está en Xenoyeas que era un poco de precura de esto en Chrono Cross que ahora si quiere lo comentamos un poco más y eso un nivelón impresionante unas composiciones ahí que te mete una mezcla de fold progresivo loquísima os recomiendo muchísimo que busquéis por ahí el disco de Xenoyeas Craig que son arreglos de de la zona de Xenoyeas tocada por una banda que está de putísima madre y el resto de trabajo suyo en Shadow Heard por ejemplo también tiene tiene temazos no sé a mí pues mi compositor favorito probablemente o sea no lo mismo luego te digo otro pero ahora mismo te digo este es un enfermo del trabajo es un tío que que es es un mago con lo que hace ahora estabas comentando la banda de Xenoyeas de Xenoyeas que como como es capaz de imprimirle una una ambientación completamente solemne a un título oscuro un título donde la guerra es el pan de cada día ya hablaremos ya habrá tiempo de hablar de Xenoyeas pero Yasunori Mitsuda es el que consigue sacar esa alma de los jugadores es tan bueno Yasunori Mitsuda que la pega que le pongo al Xenoyeas una de ellas en la banda sonora que es que no está solo Mitsuda está con ace y me baja tanto el nivel cuando se nota que no es el que manda las composiciones que me da pena o sea me hubiese gustado mucho más haber huido de esos guitarreos japoneses súper genéricos y habernos ido a lo que hace este tío este folk súper progresivo con composiciones locas instrumentos raros súper melódico me hubiese molado que hubiese tenido más peso en el juego es que es complicado porque ya estamos hablando de juegos que las bandas son las completas de estos juegos que se van a las horas entonces claro es una barbaridad de trabajo entonces yo supongo que para balancear un poco pues pasa esto que hay estas colaboraciones pero sí que es cierto que se nota especialmente se nota en este juego porque el cambio de tono es muy brusco es como que se nota especialmente el tema de batalla el que es battle este el tema principal es la leche de mi tema de batalla favorito de siempre creo yo ya a estas alturas y luego entras al ataque en cadena que se nota que está lo de ahí te cambia la música y es jo está guay rock ahí no tiene esa emoción no tiene ese punch que no entiendo por qué hacen tío o sea yo antes estaba jugando y me pasa y digo hostia pero por qué me cambias la puta música del combate déjame la misma no entiendo por qué me tienes que cambiar y sé que es algo que ya ha pasado pero igualmente me choca por lo que tú dices porque además es que hay un contraste muy marcado que a pesar de eso las composiciones de ahí son buenísimas sí sí están guapas pero no no es que sean malas sino que hay mucho contraste hay como un choque importante entre los dos estilos sí pero bueno aquí el Rodríguez sin duda es su ópera prima y un título que bueno que sentó un golpe en la mesa primera gran oportunidad para destacar el tío lo aprovechó y se ha convertido en un maestro no de hecho es curioso también como entró Yasuno Lee Mitsuda en este juego porque estaba hasta la polla y le dijo mira o me metéis en un juego importante o me piro y pues métete aquí y y se sacó la polla se sacó la polla muchísimo háblanos un poco también de de cómo surge este juego de la gente que hay detrás de lo que originó luego que yo creo que es interesante también bueno el proyecto de Chrono Trigger nace nace de la idea de intentar unir a las grandes figuras más relevantes de nivel de popularidad del momento de la industria del RPG japonés como eran Yuji Hori que es el padre de Dragon Quest y Hiro Nobu Sakaguchi que es el padre de Final Fantasy junto con Akira Toriyama entonces estos tíos estuvieron durante bastante tiempo preproduciendo el juego de hecho la producción empieza en 1992 es cuando se empieza a hablar de un futuro título llamado Chrono Trigger pero bueno lo guapo de este juego de este Chrono Trigger es que es un juego en el que se da lugar y se citan grandes figuras y personalidades que después despuntarían en la industria entre ellas por ejemplo está el caso de Tetsuya Takahashi que es el director y el creador de los Xenoblade está Masato Kato que sería el guionista y director de Chrono Cross o sea hay un montón de personas importantes está Tetsuya Nomura también siendo ayudante de diseñador de personajes y tal es decir hay mucha gente en este Chrono Trigger es como un concepto de los Beatles y los Rolling a la vez y el Real Madrid y el Barça también todos ahí metidos exactamente es un partido del Barça del Madrid en final de la Champions con un concepto de Rolling en el medio en el medio tiempo o sea es una cosa espectacular y claro lo guapo que tiene Grono Trigger es que a nivel de mecánica y a nivel de ideas se sintetizan una serie de ideas que llevaban años en los distintos títulos que aparecieron no solo de Final Fantasy y Dragon Quest en otros juegos como por ejemplo en Life Alive o varios en la franquicia Saga en varios títulos ideas que habían aparecido se ponen en este Chrono Trigger y se crea un juego que es muy fácil de entender para todo el mundo muy accesible para todo el mundo pero con una magia y un carisma difícilmente repetible que es un poco el caso que pasó aquí y claro estamos hablando de un juego que como digo se recuerda porque aparte es lo que tú dices lo puedes jugar hoy en día y es un juego que se mantiene muy bien se mantiene muy fresco en cuanto a su propuesta tiene muchos finales que para la época no era algo tan habitual es un juego que la duración oscila en torno a las 20 horas con lo cual es muy fácil de darle una segunda o una tercera vuelta así que nada es un juego que yo creo que merece mucho la pena por hacer un poco de spam de tu canal y tus cosas vosotros hacéis un evento lo llamáis así es como una especie de quedada para jugar a un juego todos juntos a la vez y comentarlo y este año pues tocó el Chrono Trio que yo no he podido participar pero bueno me parece una una actividad bastante guay que eso que genera la comunidad que mola tanto que te has montado si esto está chulo porque hemos jugado varios juegos hemos jugado el Valkyria Chronicles hemos jugado el primer God of the Sun esto lo solemos hacer en verano y en navidades y básicamente la comunidad elige el juego que quiere que juguemos y lo dividimos como por tramos y decimos vale de tal semana a tal semana hay que llegar a este punto y durante esa semana se comenta todo lo que va pasando en ese tramo yo que sé pues estrategias contra jefes los combates que han sido más duros el equipo que te puede servir mejor que te ha parecido la historia desde tal a tal punto entonces es una manera de jugar un RPG pero en comunidad que es algo que no es tan típico entonces en ese sentido mola porque la gente cada vez se presta a hacerlo más va comentando sus historias o sea es una cosa que estamos orgullosos por eso porque mola la verdad sí y llevamos una hora y media no sé tú cómo vas de tiempo que nosotros estamos aquí enrollándonos pero yo voy bien aunque tendría que acabar como muy tarde a las nueve o sea tengo una horita a las nueve vale venga metemos un poco el turbo bueno lo que hemos dicho es Chrono Trigger hora maestra y aún así me gusta más Chrono Cross pero pero bueno ¿por qué motivo? a ver ahora que has estado aquí coméntalo porque yo tengo curiosidad porque no hay mucha gente que diría eso pues mira la onda sonora me gusta más por ejemplo el diseño artístico también me gusta más aquí la Toriyama pues lo que hemos comentado cansado un poco y estoy un poco harto y me parece que que con los elementos que siembra Chrono Trigger que es una historia un poco más más alegre más de aventura el Chrono Cross te cuenta una cosa un poco más más seria un poco más profunda te ha intentado una cosilla un poco más eso con más chicha pero vaya que no no le voy a discutir a alguien que prefiera Chrono Trigger desde luego porque es igual de bueno y luego Blue Dragon que yo este no lo he jugado no sé que sé que es un de estrategia si no me equivoco bueno es combate por turnos es muy es muy parecido a la fórmula Dragon Quest de hecho es curioso porque aquí nos llegó con un doblaje al español un juego muy sencillito de primera jornada de la de la Xbox 360 que bueno está está hecho por Miss Walker que es el estudio de Hironobu Sakaguchi que bueno es un juego que ya te digo hay gente a la que le gusta mucho hay gente a la que no le gusta nada por ejemplo aquí apunta José que es un juego muy olvidable a mí me gustó porque también es verdad que yo iba esperando algo parecido a Dragon Quest y lo tuve pero sí que es cierto que no es un juego que haya pasado los años han pasado bastante mal para él porque como digo es de la primera época de Xbox de Xbox 360 su ritmo es algo lento su historia es muy sencillita pero bueno así tiene tiene su su magia una historia en la que te enfrentas a un villano que se llama Nene no puede ser mala per se pero bueno digamos que estos chavales tienen la capacidad de invocar como unas sombras que tienen forma como de dragones para que combatan por ellos una historia bastante sencillita es un juego resultón si te gusta Dragon Quest yo te recomiendo que le echen un vistazo tuvo también un par de entregas en Nintendo DS pero vaya no es un no es un super ultra clásico que digas que te vas a vamos que si tienes que quedar con un RPG te quedas con Blue Dragon es una curiosidad más que otra cosa pues nada yo lo he metido en eso porque estaba aquí Toriyama pero ni lo he jugado ni nunca me llamó especialmente después hablaremos del otro juego de Miss Walker que yo creo que es más relevante sobre todo de esta época venga pues pasamos mira con este autor no me he leído sus mangas si que me he visto sus animes pero es un tío que yo como me gusta dibujar si que me he visto mil ilustraciones suyas si que he intentado imitar su trabajo si que me he visto un montón de vídeos suyos pasa que claro aquí en España y Drea por alguna razón no le da la importancia que se merece entonces hay tomos que no se pueden encontrar no dicen nada de que vayan a reeditarlo ni nada entonces nunca me he metido a comprarme pero pero como artista como dibujante yo creo que hay poco a este nivel en Japón en Lambdan por ejemplo si que si que me ve el anime en el canal sur este anime de este macarra de instituto que se mete en el equipo de baloncesto para intentar conquistar a su chica pero acaba pues conociendo el mundo del deporte el compañerismo de como evoluciona y es una serie de putísima madre y el dibujo pues también una pasada al igual que Vagabón que yo creo que es donde está más alto pero en el Lambdan yo creo que es más famosa incluso que Vagabón sobre todo en Japón y eso yo creo que de estos espocón de estos mangas de deporte es de los mejores que que te puedas echar las caras el tema de baloncesto es algo que le encanta a Taekhiko Renou porque él hacía jugar al baloncesto en los años de la Universidad de Tulroyo sus primeras publicaciones iban sobre baloncesto y aparte del Lambdan tiene Real tiene otra que es de baloncesto como en la galaxia y es un tema que que siempre le ha molado de hecho tiene como una fundación allí en Japón de de baloncesto como que puso de moda allí en su día el baloncesto y un montón de chavales se apuntaron a los clubes estos que tienen allí de la Universidad para jugar de lo popular que era el man a su día y eso yo creo que es un tío que como dibujo como dibujante no tiene mucha gente por encima el nivel de detalle que consigue ese realismo es totalmente impresionante hay una rareza con Inoue para Playstation 1 que creo que se llama 1 vs 1 o algo así que es un juego de básquet muy trambólico muy muy trambólico que también en 3D es casi es una cosa rarísima no sé si lo vas a encontrar me suena que era de él esto esto es esto es exactamente si señor esto si lo pone ya verás que es como una especie de juego de lucha pero de básquet pero muy cutre una cosa rarísima y tengo ganas de jugarlo tío porque yo no lo conocía lo estuve y lo vi el otro día cuando cuando estuve buscando algo de info de él y me llamó mucha atención porque es estas cosas que no conocía de el único juego aparte del otro que nombraremos ahora en el que ha trabajado este es el que te digo bueno creo que está basado si no me equivoco en el en el manga que te digo que es de el básquet de espacio ¿no? sí creo que sí o sea no estoy seguro porque lo conozco de la referencia pero creo que es este a ver si si Will que está puesto más en manga que yo no lo dije ya leí unos cuantos comentarios que se han acumulado aquí José dice la mejor la canción del combate sin duda tremendo temazo de Blue Dragon entiendo que se ha creído luego pone también beso beso el suelo por donde pisa Inoue total Tony Martín lo mismo Inoue es Dios y luego me pone José Germán si te mola el anime del Dandank el manga es eso pero es 100 veces mejor lo sé tanto Vagabon como 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 el Dandank son series que no me he metido porque Ibrea pasa 3 kilos de ella no entiendo por qué deberían ser en mi opinión mangas que siempre tienen que estar disponibles pero no no le hace mucho mucho caso ni le da cariño Vagabon es que es demasiado cada viento es un cuadro totalmente pone Tony Martín ya no es que el Dandank sea de los mejores Pocón es que es de los mejores Pocón y Vagabon ya está en otra liga y Billy pone ahí pone Usher Wittels supongo que sí sí que es el el manga este de de básquet de espacial ahí y Biohack me lo confirma también pues eso que es un tío un colgado del baloncesto o sea el Michael Jordan japonés casi y bueno aparte del jueguecillo ese trabajó en esto que es una una maravilla pues que pasó que pasó un poco desaparecido en su día pasó un poco de tapadillo a pesar de los nombres que tiene detrás porque el nombre de Takeshi Konoue es enorme pero la gente que está trabajando ahí no es para menos porque esto es para mí es lo que debería haber sido Final Fantasy XIII y con eso está todo dicho o sea con esas palabras que se dicen pronto estoy dando a entender que esto es un juego de una magnitud tremenda además me hizo en su día que tuviese varios discos porque ya eso no se ve y creo que es el último juego así que recuerdo que tenga varios discos usted tiene cuatro discos que lo estoy aquí trasteando en la edición física el original esta es mi copia de día uno de ir a la tienda a comprarlo que yo estaba vamos que podéis imaginar como estaba con este juego el disco el cuarto disco que venía así como puesto en un lateral nada para mí los Toysi claro José por ejemplo que es un miembro muy activo de mi comunidad es moderador de mi edad me voy a dar una opinión de los Solis a él no le gusta pero claro José José tiene cinco años y nació hace dos días con lo cual tampoco podemos culparle por tener esta opinión porque él ha jugado los Toysi hace poco creo que lo jugó hace un año o dos años claro este juego cuando aparece en 2008 venía de una época en la que estábamos todos esperando que iba a hacer Hironobu Sakaguchi o sea Hironobu Sakaguchi llevaba muchos años apartado de la serie Final Fantasy el último juego en el que se involucró fue Final Fantasy X aunque bueno estuvo por ahí también en algunas cosas con Hironobu Sakaguchi y Uematsu también ¿no? Uematsu sí que estuvo un poco más cerca de la saga porque participó en varias composiciones de Final Fantasy XI pero sí que es verdad que Uematsu también coge y se pira y se pone como freelance a trabajar de manera independiente y trabaja mucho con Miss Walker claro Lost Odyssey es como una especie de yo que sé de reivindicación de lo bueno que era el cabrón de Hironobu Sakaguchi haciendo juegos de rol porque es su fórmula o sea es como tú dices es un Final Fantasy a muchos niveles es un juego que tiene ya el tono el tono triste es una historia un poco depresiva en la que se nos cuenta esta historia del inmortal Kai Margonard en el que bueno es un tío que lleva mil años pateándose el mundo y en esos mil años pues ha tenido parejas ha tenido hijos se le han muerto las parejas y los hijos en la cara de viejos ha vivido guerras ha vivido pestes ha vivido de todo y él no se muere y ese es el setting en el que nos encontramos en Lost Odyssey es un juego en el que el drama en el que la muerte en el que la pérdida está constantemente aflorando a todos los niveles y es un juego que yo creo que cualquier aficionado a los RPG tiene que jugar a pesar de que luego evidentemente te puede gustar más eso te puede gustar menos pero que en su día ya te digo yo que estábamos todos que perdíamos el culo por saber qué era esto y yo me acuerdo incluso de jugarlo aún no tenía una televisión en HD por aquel entonces yo tenía una televisión de tubo y fue de los primeros juegos de Xbox que yo jugué porque me la compré en las navidades del 2007 al 2008 y este juego salió en febrero así del 2008 así que fue de los primeros juegos que yo jugué en la Xbox 360 un juego que he rejugado un par de veces un juego que siempre reivindico y un juego en el que Inoue le da ese punto extra de carácter porque es una obra que se aleja en cuanto a la estética de lo visto en obras como las de Toriyama o la de Amano y yo creo que le sienta como anillo al dedo a toda la trama es una pasada lo que hace aquí no, he comentado la secuencia inicial que lo he buscado para ponerlo mientras hablamos del juego y es que es una pasada recuerdo que esto y está flipándolo en su guía y es lo que decía él que en mitad de la cinemática te mete el juego y estás jugando de pronto y te quedas tú con un coño la verdad es que mola mucho a mí me gustaría rejugarlo porque yo no lo he vuelto a jugar desde que salió y de hecho no entiendo por qué Microsoft estando disponible en la 360 no saca para PC o algo o Android me molaría que lo recuperasen porque tengo ganas de volverlo a jugar es un juego que merece una segunda oportunidad de público porque bueno los que lo conocimos en su momento sí que lo hemos jugado es un juego que por suerte tuvo una distribución bastante buena y se ha podido encontrar en tiendas durante muchos años incluso si buscas un poco hoy en día aún te encuentras uno pero sí que es verdad que yo creo que en el momento en el que estamos ahora de efervescencia del género tú coges un Lost Toddy y lo llevas a las consolas actuales y seguro que te vende seguro que te vende más que en su momento con lo cual bueno ojalá en algún momento se recupere porque a mí me gustó mucho lo que fue el título tenía buenas ideas que combinaba de otras sagas como por ejemplo el anillo que te recordaba un poco a la revista en Shadow Hearts y tal pero yo considero que es un título la mar de bueno y que merece la pena que la gente lo conozca y como digo y como dices tú también se puede jugar en una Xbox hoy en día con lo cual ni se ve de puta madre por cierto sí, sí no estoy aquí flipando todavía es que me parece que cuantos años tiene este juego ya de 10-12 por lo menos pero es que es este momento en el que pasa de cinemática ponía a abrir también o no sé quién era espérate se me ha tirado bueno no sé alguien ponía que veríamos una sequía de Final Fantasy yo hasta ese punto no estoy de acuerdo porque a mí el 12 me encanta pero sí que es verdad que a partir de aquí tardamos muchísimo primero en tener el 14 que salió como salió el 15 también con toda la polémica que tuvo detrás que de hecho ni siquiera iba a ser el 15 originalmente pero sí que es verdad que la sequía para mí vino después y es nada a mí es un juego que a ver si puedo jugar pronto de nuevo si Microsoft hace algún movimiento porque creo que merece la pena pone José también el Fantasian a Switch el Fantasian está muy guay lo que pasa me da rega tener que pagar una suscripción para jugarlo pero sí también molaría que lo llevasen a otro lado y de pelo pone Remake o Reboot tiene pintaza Remake o Reboot no esto era en la 360 corría así yo con que me sacan un port yo creo que va más que sobrado yo no creo que le haga falta mucho ajuste si acaso algo de calidad de vida lo típico que ya se haya quedado medio antiguo pero este juego tiene 14 años ya imagínate que parece mentira y mira como se ve es una cosa que claro tú imagínate pues para un chaval obsesionado con los RPGs lo que fue para mí esto en la tele era algo que se te caían los cojones al suelo entonces sí sí bueno ojalá lo vuelvan a traer porque merece la pena y nada vamos con el siguiente un poco rápido que si no se nos se nos acumula que este es un poco especial ¿vale? que lo he metido bueno por comentar dos pues se me ha caído no sé que se me ha caído por comentar dos pilares tanto del manga como de de los RPGs que Masamune Shiro ¿vale? autor de Goshi de Shell ¿vale? no necesita más presentación yo aún así soy de los que prefiere la película me parece más seria me parece más me gusta mucho más el tono pero el manga es impresionante igualmente el dibujo también en la putísima leche todo el tema ciberpunk este me flipa muchísimo luego Apple City que aquí no es tan famosa de hecho creo que no está ni publicada que a ver si lo publican ¿no? porque también me gustaría leerlo y luego como me comentabéis Masamune Shiro ¿entramos como su faceta de dibujante de Entai o saltamos esto? o saltamos esto no, no no lo vamos a saltar pero pero es lo que digo en Ego Sin The Shell ya se veía un poco que estaba saludillo el colega pero sí pero no deja de ser una obra importantísima ¿no? Biohagen no está publicada Ego Sin The Shell si lo que no está es Apple City que yo sepa igual me equivoco yo Apple City recuerdo haberla visto en las típicas Minami de la época revistas de este espado pero nunca he llegado a leerla y Ghost In The Shell yo estoy como tú yo lo que conozco sobre todo es la película de animación del 94 creo que es 95 que bueno es una es una cosa avanzadísima a su época es una cosa espectacular sí yo de hecho siempre se dice Akira Akira a mí me gusta más Ghost In The Shell que Akira la película a mí José pone más uno a que la película de Ghost In The Shell mola más son dos rollos muy distintos en verdad es una locura del manga lo documentado que está la robótica y luego ponía a abrir que a ver si lo tenía Planeta pero eso no está no está disponible o sea que nada y videohack pone Mamuro Oshii Mamuro Oshii ¿qué quiere Mamuro Oshii? ya me lío con tantos nombres japoneses vale el de la película coño el director de la película que bueno que también colaboró con Satoshi Kon en Seraphine que es un paga que me flipa y eso tiene un tono mucho más serio pero lo hemos metido aquí yo creo que de Ghost In The Shell nos podemos enrollar mucho pero lo hemos metido aquí porque trabajó en una de las sagas así más importantes que es Fire Emblem con un poco de trampa vale que trabajó en el remake de DS del primer juego vale pero hizo los diseños de personajes bueno actualizó los diseños de personajes mejor dicho de esto que yo creo que a Nintendo les vino de lujo porque luego vino el Smash Bros en el que bueno Marcy y todo el rollo pues respiraban un poco de estos diseños ¿no? la saga Fire Emblem es una saga de estrategia bueno de RPG de estrategia oportuno en la que lo peculiar es que se nos mueren las unidades entonces había ahí cuota de dificultad bastante bastante chunga luego también tenía mucho hacía mucho hincapié ¿no? en la relación entre personajes que se va a ser bien que se va a ser mal y las últimas las últimas entregas sobre todo han pillado ahí un pico de popularidad bastante bastante chunga entre hijabos hay todo el rollo que está ahí cogiendo bastante nombre de hecho a mí cuando me enseñaste el PDF este me llamó la atención que justamente de Fire Emblem hubiese escogido a Masamune Shiro porque esta entrega que es esta de aquí la de Shadow Dragon para Nintendo DS es una de las posiblemente una de las más denostadas de toda la franquicia o de las que menos se habla es un remake un tanto particular de la primera entrega que de hecho la primera entrega tiene como dos capítulos y nosotros a nosotros nos llegó el remake de la primera parte que es este de aquí y el remake de la segunda parte es inédito en Japón se quedó en Japón esta segunda parte que es original de la entrega de Super Famicom porque este Fire Emblem se ha hecho dos remakes una cosa así llevan haciendo remakes de Fire Emblem un montón de años pero sí que es cierto que a partir de cierto punto sobre todo con Fire Emblem Away que es de otro diseñador de personajes ¿cómo se llamaba el otro? Yusuke Yusuke Kozaki o algo así Yusuke Kozaki me parece este que es el que hizo los de Fates también pilla un pico de popularidad y desde ahí nos hemos bajado y ahora tenemos a la chica ¿cómo se llama? Shinatsu Shinatsu algo no me acuerdo cómo se llama la de Three Houses que es un diseño completamente distinto al de Masamune Shiro o sea es como una una saga que ha tenido muchos cambios en sus diseños desde el origen y bueno sí que es verdad que es una saga que por suerte ya se ha asentado mucho en Occidente a pesar de que la propuesta ha cambiado mucho o sea entre Three Houses y el original hay un un salto enorme porque bueno en Three Houses se han metido como sabéis muchos elementos sociales ¿no? de gestión puedes explorar el monasterio para interactuar con tus unidades es decir antes era un juego en el que se te contaba una historia una premisa bélica de combates entre ejércitos y ahora es eso y mucha historia también social pues bueno también por el auge que ha tenido este estilo de juegos en sagas como Persona Sí a ver lo he metido un poco como excusa por hablar de este juego y porque es curioso yo no lo sabía lo descubrí también cuando me puse a investigar y es bastante curioso que esté de tapadillo un autor tan importante que haya hecho algo para este juego yo la verdad que el Fire Emblem me escudo unos cuantos y me gustan mucho los RPG tácticos pero no no termino de cazar con no sé por qué ¿a cuáles has jugado de Fire Emblem? porque claro depende a cuáles jueves es una cosa o es una cosa distinta no pues a los de 3DS los jugué todo de DS jugué a unos cuantos a este por ejemplo sí el Treehouse no he llegado a tratarlo pero no sé una saga que a pesar de que me gusta no me entusiasma por ejemplo Final Fantasy Tactics o Dicaea o alguno de estos de estrategia oportuno así que me flipan pero Fire Emblem nunca llegó a enganchar es que claro el tema con Fire Emblem es que hay como una gran diferencia entre 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 los momentos de la franquicia digamos que la etapa de Famicom que están los dos primeros títulos de la franquicia en el 90 aparece el primer Fire Emblem que es el Emblem of Shadow Dragon o algo así este es el primero después aparece el Gaiden que es el 2 estos dos juegos son como un poco diferentes del uno del otro y luego tienes la línea de Super Famicom en la que están pues los super clásicos de la franquicia como el Generation of Holy War el Tracia 776 son juegos súper duros y luego la época Gamecube con el Path of Radiance la época de Wii con el Radiant Dawn que es la continuación entonces es como una serie que ha tenido mucho cambio pero que estaba muy en el nicho como dicen por aquí Biohacks a partir de 3DS a partir de Awakening es cuando cambia un poco la premisa deja de ser tan seria y deja de ser tan dura incluso a nivel de mecánicas implementan cosas como por ejemplo que no se te mueran las unidades y a partir de ahí es cuando empieza a introducirse más fácilmente en el gran público y hoy en día pues le está viviendo este pico de popularidad cambiando un poco de tema preguntaba a Abril que si ya surgieron y todo lo hemos metido no, no lo hemos metido sé que participó en un juego un Craig si no me equivoco que yo no he jugado no lo he metido precisamente por eso no sé si tú si lo conoces no lo he llegado a jugar nunca pero bueno es el autor de Trigan supongo que sí que te suena más Trigan es una de mis obras favoritas sin duda por eso que sí que el manga mola pero claro como no toca los videojuegos de hecho no hemos dejado mucho fuera si apuntan por aquí a Sachiko Wada que bueno si la de un montón de juegos también si mira pone Biohack Tribune miedo me da el nuevo anime y pone lo de Gungrave eso es Gungrave que es el que aparece en Play 2 me parece que es un creo que sí o sea he visto imágenes y la voy a buscar yo no he llegado a jugar nunca pero sí que es un juego que conozco bueno aquí tenía un gameplay lo que pasa no me encarga bueno a ver es como una especie de por qué no aquí está pues no no está bueno parecía como tío pistolero la verdad es que no sé ni en qué género está metido pero vaya sé que creo que era un juego de acción en tercera persona me parece sí ¿no? o sea tiene toda la pinta mira aquí parece que hay un un personaje nada que era sí pues nada no estos pendientes del catálogo infinito de play total vamos a pasar a la siguiente que se nos va el tiempo bueno aquí se me ha colado de live a live voy a hacer zoom para que no para confundir a la gente y bueno de hecho yo no me leí el manga ¿vale? lo he metido un poco para hablar de los Tales of principalmente y para que sepáis que bueno el autor de este manga sí que sé que es bastante famoso que tiene su fanpage es el principal encargado del apartado artístico de los Tales of que es otra de la saga emblema del género cuéntanos algo de los Tales of pues bueno los Tales of son una franquicia que empieza a final de la vida de Super Famicom en Japón es una saga de de action RPGs con toques de mecánicas de juegos por turnos una cosa una mezcla un poco extraña empiezan siendo juegos en desplazamiento lateral en 2D pero bueno va evolucionando a cosas ya en perfecto 3D hoy en día es una saga muy que ha tirado mucho de de los tropos más típicos del anime y del manga son juegos de fantasía pura y dura en los que suelen haber romances por en medio personajes muy heroicos y muy buenos el típico personaje súper positivo y bueno de los juegos que llevan bueno llevan desde como digo desde la época de Super Famicom y que bueno tienen una fanbase hoy en día ya muy muy estable en occidente son juegos que hace unos años por desgracia no se conocían tanto yo cuando conocí la saga de Tales of los conocí por Tales of Sinfonia que es el primer juego que yo pude jugar de ellos yo también y a partir de ahí pues empezaron las fan traducciones de Tales of the Abyss el rebuscar entre los juegos de Super Famicom para jugarte una versión parchada de del Tales of Fantasy del Tales of Destiny de Play 1 del Tales of Eternia etcétera 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 y bueno son juegos que están muy guays yo tengo por aquí algunos que te he traído que son justamente el el autor del que vamos a hablar ahora que por cierto un autor que como curiosidad yo te voy a decir que lo conocí por un juego que es también de Sega Saturn llamado Sakura Taisen que es Sakura Wars no sé si te sonará que es una una visual novel justamente con combate tipo tactics como lo que decíamos antes del Digimon Survive este es el que estás mostrando es el reboot que ha habido ahora para Playstation 4 yo conocí el original que es el de Saturn que es el que es de los mismos si te fijas de un diseño muy parecido a los Tales of que vamos a comentar ahora este no es ¿no? este no es este es una especie de puzzle este sí este que estás poniendo este no lo conocía yo o sea bueno me suena el nombre pero no conocía que estuviese aquí no lo he jugado bueno tienes un parche de traducción al inglés que salió hace un par de años porque antes se tenía que jugar en japonés y con traducciones de Gamefax al lado en inglés sí un juego muy fanservice también sí a mí es que la saga Tales of jugué al Sinfonia en su día y luego no es una saga en la que me haya vuelto a meter por lo que te has dicho es muy muy así corra y está guay te lo he pasado bien pero no sé creo que hay cosas más interesantes por ahí nunca me he llegado a meter de todo por ejemplo los últimos sé que están bastante bien de hecho están bastante baratos por ahí pero no me termino de lanzarme yo es una saga que siempre recomiendo cuando quieres un jrpg que sientas todo aquello todo el peso del género de las las típicas cosas que tú identificas con un jrpg yo recomiendo un Tales of porque es un juego que siempre son tienen un un estilo muy marcado también una manera de funcionar muy muy marcada y nunca nunca defraudan también es verdad que cuesta que destaquen porque en ese sentido como repiten mucho ciertos patrones pero tienen auténticas joyazas para mí por ejemplo Tales of the Abyss es uno de sus grandes juegos Tales of Symphonia me encanta también tienes juegos más actuales como Vesperia que también está muy bien Berseria el reciente Arise aunque cambia también un poco el tono también son buenos juegos es decir son juegos que son son una es una de las principales franquicias por algo porque consiguen mover a gente lo que pasa es que claro al final es lo que te digo yo personalmente también es una saga que nunca he tenido en mi top top aunque hay grandes juegos de la misma que siempre están por allí en mis títulos favoritos como Abyss por ejemplo Abyss es uno de mis de mis grandes juegos favoritos del género aquí ponía Biohack un comentario interesante porque sí que es verdad que hemos dicho que el Dragon Quest era muy continuista y hace la comparación de eso el Dragon Quest es por turno y este es un poco lo mismo pero en action RPG luego ponía que el manga de Mario Nade también participó en Sakura Wars que ya ahí no lo no conozco ese manga o sea que que no no te sé decir pero sí o sea mangakas aparte de los que vamos a decir aquí hay mil millones yo he metido al menos los más famosos tanto en manga como en videojuegos para que nos dé un poco de de pida lo que hablar pone José en el último Sakura Wars participa el mangaka de Lich ah pues mira yo eso la poco sabía ese sí que es bastante tocho sí bueno es que es que el reboot este que ha habido de Sakura Wars está bueno es de los primeros que hemos tenido aquí tuvimos el de el de Wii que creo que es el que apuntaba el compañero Beer Power pero pero vaya es una saga muy desconocida por aquí aún sí a mí me me suena haberlo visto ¿no? el nombre y tal pero no no me llama pues nada pasamos a lo siguiente además es un juego que has tocado tú hace nada ¿no? en tu programa y que salió hace poco al que yo todavía no he podido echarle mano pero va a caer pronto y que bueno hemos cambiado un poco si habéis dado cuenta el esquema ¿no? de comentar a un autor y luego los juegos y hemos pasado a comentar un juego en el que participan un juego de autores lógicamente todos no son tan conocidos aquí pero hay uno en concreto que yo creo que todos conocemos mayor o menos medida ¿qué cosa os llama? que es el autor de Steve Conan el de Steve Conan y joder tenía otro también famoso que me acaba de pirar de 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 la cabeza el que tiene como un folito aquí en la cabeza eh lo abrazco por Conan o sea si se cae de ahí Conan es de luego lo más famoso a ver si ahora no lo pone alguno en el chat para dejarme la memoria Conan es de luego lo más famoso un anime que hemos visto todos ¿no? en televisión yo recuerdo de leerme los tomitos de manga que me dejaba un compañero que disfrutaba muchísimo ¿no? porque era prácticamente una una traslación de 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 los episodios ¿no? al manga y me lo pasaba muy bien me lo pasaba muy bien viéndola y cuando me enteré de que iban a traer este juego dije coño mola lo pasa que me llegó una puedo decir precisamente por eso ¿no? porque el trabajo de estos artistas que aparte de Go Shao Yama tenéis ahí en lista de todos los que participan que ya mirad vosotros cuáles os interesan porque yo al menos no los conozco de de su obra pero eso me me llamó la atención porque dije coño van a hacer un remaster remake molaría que actualizasen el diseño de personajes estos mismos autores y no han tirado por 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 unificarlo todo con el mismo con el mismo diseño que si no me equivoco la misma persona que se ha encargado de este tipo de estos últimos juegos que no me sé el nombre a ver si tú lo tienes controlado bueno han tenido varios porque esto es una es un proyecto de de Timasano que bueno que llevan varias cosas y en cada una de ellas ha participado distintas distintas personas por ejemplo no son los mismos los del Bravely Default 2 que los de que los del Octopath Traveler cambian los compositores también de música es decir ahora hoy en día sobre todo en el Timasano se ve mucho la cantidad de freelance que trabajan en estos estudios pero sí que es verdad que claro si te pillas el original de Superfamico y te pillas los bocetos originales etcétera pues puedes ver mucho más marcado el arte de estos distintos dibujantes y puedes notar mucho más la diferencia artística claro en el de ahora han puesto estos diseños que es como tú dices están unificados por la misma persona pero vaya aún así yo tengo que decirte de Life of Life que es un juego que a mí me parece maravilloso me parece uno de esos juegos súper experimentales un juego que aparece en 1994 y que saca saca una de ideas súper frescas para el momento en el que aparece que realmente sorprende es como una especie de compilación de distintas historietas que bueno que te sitúan en distintos puntos de una historia ficticia de la humanidad te lleva desde la prehistoria al salvaje oeste en la época feudal japonesa el futuro lejano y claro allí sí que es y ese es el motivo por el cual se cogió a distintos mangakas para hacer distintos diseños es una idea muy buena se nota en el producto final porque la la diferenciación es existe pero claro se 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 difumina un poco más ¿no? que en el original de Super Famicom aún así un maravilloso juego y con un diseño que se ve súper potenciado por este motor HD en 2D el cual estamos viendo están saliendo juegos chulísimos ¿no? como el Triangle Strategic que estábamos apuntando o el Octopad el futuro remake de Dragon Quest 3 comentaba aquí que Minagawa es el de Spriggan que es verdad que se me había olvidado apuntarlo que ese sí que es bastante famoso yo no lo he leído pero sí que sé que es bastante popular y lo está sacando ahora si no me llevo Copanini puede ser me lo confundo pero bueno volviendo al juego no me lo he podido pillar por temas de pasta pero pero vaya esto me lo quiero pillar tarde o temprano por eso porque tengo muchas ganas como curiosidades también ¿no? antes comentábamos a Mitsuda aquí entra una compositora también de las más importantes que es Jokosimo Mura el primer trabajo que hizo para Square que ya vino si no me equivoco de hacer cosas como Street Fighter 2 también un poco de broma con eso pues eso el primer trabajo de Square que se vio que dio su fruto y luego pues ha estado Kingdom Gear es lo más famoso que ha hecho y lo mejor del juego también te digo en muchos casos por ahí ya cada uno porque hay gente que lo adora el uno y el dos al menos bueno pero después el Final Fantasy XV también el Xenoblade también hizo el tema principal ¿no? junto con Nobuo, Masu, Mitsuda y yo creo que esos tres para mí están ahí en el podio de los más tochos ¿no? sí son junto con Moto y Sakuraba tal vez son son los más emblemáticos una Jokosimo Mura que ya aquí apunta maneras espectaculares se comenta además como curiosidad ya que has nombrado a Uematsu que la joven Shimomura de esa época le pide ayuda al maestro de la saga Final Fantasy en la música de una de las etapas que le estaba costando errores y le echó una mano con lo cual vemos también esa artesanalidad que había en la época porque también Uematsu participa ayudando a Yasunori Mitsuda en la banda sonora de Chrono Trigger cuando este se pone enfermo es decir es como un poco el tío que te viene a solucionar los problemas dentro de el papa el papa que necesitamos y si si aquí Shimomura es espectacular yo llevo piensa en una cosa yo llevo unos 4 o 5 días jugando 4 días jugando a Xenoblade Chronicles 3 y aún así aún estoy talareando melodías de este Live a Live eso demuestra lo mucho y lo muy bien hecha que está la banda hay también una curiosidad que quien conozca joder se me ha tirado el juego este de los piselcillos joder como se llama el de Megalovania coño ah el Undertale el Undertale la canción esta de Megalovania es un homenaje a una de las canciones de este juego yo de hecho la primera vez que conocí este juego fue por eso encontré esa curiosidad por ahí y me puse en vestida si Toby Fox es el creador del Undertale un tío que empezó haciendo versiones hackeadas y pirateadas de otros juegos intentó trasladar Megalovania que es la canción de batalla de los jefes principales de Live a Live intentó trasladar una de sus producciones no fue capaz y a partir de ahí tuvo que ingeniarse para componer un tema que nombró como homenaje a Megalovania y mierda ¿no? sí que es un temazo sí también ponen aquí Bibi y Biohack apuntes sobre la gente que aparece aquí que yo os digo no 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 quiero o sea no he querido meterme más en profundidad porque si no lo acabamos que pone Bibi de los mangakas uno es el de Virtua Fighter y otros Spryan otro es el asistente de Hijo de Tezuka luego pone Biohack Shimamoto es el diseñador de Rival School y un porrón más Samurai y Samurai y Sauron o sea que que sí que son todos importantes pero por ejemplo Shimamoto no lo metió porque no está dentro del mundo del manga como tal y lo otro es que simplemente no me lo digo en la suerte entonces para no comentar nada prefiero que vea que ha participado y un poco más vamos a pasar a lo siguiente que ya es el último bloque ¿no? por terminar que es bastante entretenido hoy aquí que es un poco un poco un río de juego ¿no? que se nos vayan ocurriendo algunos que nos hemos dejado en el tintero que vamos a empezar con este Castlevania Judgment de Takeshi Obata Takeshi Obata conocidísimo ¿no? por Death Note el Ayumi de Skill y Platinum M que es con lo que está haciendo ahora un autor bestial ¿no? tiene un dibujo impresionante bueno también hizo Bakuman es verdad se me había olvidado ponerlo ahí que también es una obra que me flipa y este juego es un juego de lucha de Castlevania que además se me había olvidado por completo pero se me había olvidado y mira que jugué ¿eh? cuenta la leyenda que es que es un juego infame ¿no? porque bueno o sea es una idea que a priori podría estar muy bien bueno yo Castlevania Judgment es uno de estos juegos meme porque además yo siempre siempre he sido muy fan también de los juegos de lucha especialmente en 2D pero vaya la comunidad de juegos de lucha siempre la he seguido y es una de mis favoritas también y es un juego infame o sea es un juego casi meme te diría porque bueno es un título que a pesar de que tiene cosas que son muy chulas y que joder si eres fan de la saga de Castlevania poder pelearte a puñetazos con los héroes de la saga pues es divertido pero no es un juego que te puedas tomar en serio en cuanto a sus mecánicas entonces es curioso que un tío tan importante ¿no? que imagino que por el momento que sale pues yo imagino que Death Note ya estaba en el mercado cuando hizo esta portada así que sí, sí claro así que claro imagínate o sea le has puesto a la portada a uno de los Castlevanias más más controversiales de la época porque mancho es ya te digo es un meme de Castlevania de Castlevania y de juego de lucha las dos cosas como yo me he hecho unas tardes me he putoísima madre que me da juego pone pone Sergio Coñami ya desde la Wii espectacular pues sí pone videojacks casura is dna2 videogear ice man bueno de is está el astral chain que yo ni he leído ni he jugado al astral chain pero lo he metido porque es un juego popular bueno manga también más o menos pero bueno por comentarlo yo no sé si tú lo tienes jugado yo lo tengo pero no lo he jugado o sea lo tengo pendiente no lo tengo tengo mucha pena de ponerme pero además el responsable de los combates de astral chain es el mismo que el de Nier Automata con lo cual bueno yo es un juego que quiero pillarme en algún momento pero me he dicho antes no es mi joven principal tengo que elegir y luego este tampoco lo sabía yo es Adamoto que es el que se encargó de la adaptación de Evangelion que hizo varios postres y varias carátulas de Virtua Fighter otro juego de lucha bueno de hecho la que estás viendo aquí es el Fatal Fury Special que es un juegador de la hostia una versión mejoradísima de Fatal Fury 2 que aparece en los arcades en el 93 creo que aparece y que bueno luego es porteado a Neo Geo CD a bueno un montón de consolas y un tío al cual yo le tengo completa bueno veneración y respeto un tío súper importante en Gainax ha trabajado no solo en Evangelion sino en Furikuri bueno en prácticamente todo lo bueno de Gainax y que ha estado muy 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 estrecho con con de esto con el Gideki Camilla es mi padre Gideki Camilla Gideki Camilla es tu padre hasta que te baneo de Twitter porque también es muy desbloqueado a ver qué tal el Bayonetta a ver y luego el último que está ahí apuntado que es Tessu O'Hara el señor del norte al chico nacidísimo influyente de los que más influyó en el manga en general yo que sé los yoyos que sería de los yoyos los pesados de los yoyos sin este señor por ejemplo bueno que hizo varias portadas para Super Nintendo de Landmaster que yo no no conocía bueno no he jugado pero es curioso también y luego también que hemos comentado Xenoblade es un nombre que ha salido varias veces a lo largo del directillo también hay bastante popurrí de diseñadores en el tema de los Play que para que no haya jugado vamos a decir que son una especie de Pokémon ¿vale? muy entre comillas ¿no? una especie de personajes que te equipan y cada uno de ellos pues estaban diseñados por distintas gentes la mayoría eran diseñadores de videojuegos está por ejemplo en Homura ¿no? entre otros en Homura que además hacía algunos de los más importantes de la trama ¿no? y luego estaba también un montón de gente que personalmente no conozco y el más famoso aquí al menos en España es el dibujante de Kills Panther que publicó SC que tampoco he leído pero bueno quería hacer el apunte porque sé que está aquí publicado en España y bueno tendrá su público pero tiene ahí una cantidad de diseñadores también está por ejemplo el diseñador de ¿qué se llama el nombre? de Cod Gias también un par de personajes de hecho no sé si el de los Talesoft también tiene uno igual me estoy confundiendo pero vaya hay un popurrí ahí de autores que han hecho diseños para ese juego el de los Talesoft no sé no sé cuál porque es que claro hay un montón del 2 aparecen no sé si hay un montazo de de sí es un montón pero una barbaridad o sea es una es una pasada joder joder me gustaría ver qué imágenes por favor nada o sea sé que he visto antes un un post que ponía todo en plan de nombres cuales hacía y ahora no lo encuentro tendría que haber guardado pero bueno el caso es que hay un montón mira por ejemplo aquí Digimon World que también ha salido aquí esta misma semana el survived aunque no sé si es el mismo diseñador que más hay por aquí Batenkaitor hablábamos de bueno de Zero Blade de Monolith el primer juego que hizo fuera de bueno el primero no sé si fue el primero hay uno de los primeros juegos que hizo de los primeros bueno junto con Xenosaga uno está por ahí que más, mira el de Code Geass que decía se nota muchísimo el de Code Geass el de Gil Sanpáncer que era el que yo comentaba y tenía otro también que era la chica esta que tiene como un mazo eléctrico que no sé por qué le han puesto a ver qué más queda por aquí Sakura, bueno que este también puede ser conocido para nosotros porque ha hecho un montón de figuras de Marvel y DC rollo así anime Harley Quinn rollo medio anime, Jim Gray medio anime también la verdad es que las figuras están muy chulas Aiva que trabajó en algunos fans of fantasy en Clone Wars por ejemplo también No, no, es que está aquí metido todo Dios Minoru Iwamoto diseñador de los Teorysoft más moderno por eso me está confundiendo que sí que se nota Ah, vale, sí Iwamoto sí bueno, me parecía interesante comentarlo también y ya está yo creo que ya hemos dado bastante la tabarra y además te he cogido por el cuello y no te he soltado Bueno, yo encantado de hablar de esta mierda aparte sobre todo yo ya lo he dicho desde el principio yo es un tema así como puedo decirte que por ejemplo las bandas sonoras las tengo mucho más controladas y tal el diseño de personajes incluso dentro del género de los JRPGs es un tema que a mí me interesa potenciar porque tampoco conozco tanto entonces al final es lo bonito también de tener una afición de estas que poco a poco vas conociendo vas aprendiendo más cosillas y yo he venido aquí a aprender y creo que hemos echado una buena charlita y han salido temas muy interesantes Sí, mira voy a leer el tuyo en comentario que ha dejado José que pone unos cuantos más mangas que hemos puesto Suzujito Yasuda conocido sobre todo por las novelas ligeras y anime Durara Durarara, perdón ha estado en juego como los Shimagami Tensei o los Inmultivo Pues eso hemos comentado los más tochos por hacer un repaso a los RPG así más importantes y a los mangas también más importantes hemos tocado autores de mayor calibre posible y nada no te quiero entretener más pero estás invitadísimo a volver si quieres te ponemos de ver Yo por mí encantado tío yo ya te digo tengo tengo todo por leer o sea yo necesito referencia porque además eso yo tengo creo por casa mi hermano se pilló el Civil War o no sé alguna movida de estas y es es de lo poquísimo que tengo yo en posesión de cómic americano y como puedes ver o sea a ver es que manga anime tengo muchísimo también por leerme así que nada yo encantadísimo me dice uno no no tengo espacio o sea me lo leo en un en un hay manera hay manera ya me cuentan los privados pero vamos no pero pero sí que es algo que hemos comentado alguna vez entre nosotros de que mola porque al final nosotros estamos contaminados por el síndrome del cómic del polla vieja que él es cómic que ya tiene una visión súper encasillada de lo que quiere lo que le gusta pero ver la visión de de nuevas también así que si tú quieres te invitamos un día te decimos léete esto léete aquello y yo encantado yo encantado mira yo me presto más a cosas de estas que se salen completamente de mi zona de confort que hasta porque al final creo que al final también pasa que cuando vas a hablar siempre de videojuegos con gente que sabe de videojuegos tal cual todo el rollo se vuelve como muy reiterativo mola sacarte un poquito de tu zona de confort como digo y ver ver otras cosas así que yo estoy encantadísimo pues nada poco más aquí Sergio te decía le invitamos a que le jodemos la vida demasiado hobby no será tanto no será tanto seguro que se puede manejar seguro y nada poco más daros las gracias a los que habéis estado por aquí comentando daros las gracias también a los que habéis llegado por parte de todo RPG ya sabéis que bueno tenéis las puertas aquí abiertas para cualquier tema no solo hablamos de cómic también hablamos de cualquier cosa que se nos tercie y los que no conocéis a los que no conocéis a Mar y a su programa pues ir a ir a escucharlo porque ya os digo es de estas personas que lo hacen con tanta pasión que aunque no te interese te hace que que lo que te cuente te guste y te genere esa ansia de jugar y de conocer más de lo que te está contando que te compres juegos de monas chinas como dice un amigo mío totalmente el troco básicamente pues nada hoy nos despedimos tras dos horas y media justo de programa nos vemos el jueves con recomendaciones no sé si veremos preview o no sé qué haremos ya las contaremos y nada aquí nos despedimos con una pregunta ¿vale? ¿y tú? ¿en quién confías? yo en mi madre tu madre yo en Misuda también confío un poquito ¿en tu suegra también? no en Misuda en Misuda en Misuda sí en Misuda sí hombre por supuesto Misuda siempre Misuda lo que quiera pues nada chavales si no me muero de la tos nos vemos en el siguiente programa chao hasta luego Mundo Scroll y tú ¿en quién confías?